¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En caso hasta el año que viene. Ah, no tengo camisa. ¿A alguien le falta camisa? Eh, voy a mirar. Eh, no lo sé. No me deja mirarlo. Estoy vestido así, si tengo algo. A mí no me deja mirarlo, no puedo abrirlo inventario. Ahí, ahí, ahí revísate, déjame ver. Mira, si tienes, tienes todo. Tengo la toda de aprendirse. Tengo maestros de inteligencia. Está bien. Y esto pega con talento. Inteligencia también. El arma que llevo pega con talento. Si no la vas a usar, me la pasas. No, sí, sí. Objetito. ¡Ojo! WTF. Pero... 12 daño mágico. Está bueno. A ver, este se lo paso a quién? Al Vendetta. A ver si le sirve. Esa se rompe, esa... Sí, pero está bueno para tenerla ahí como cuando hay jefe. Sí, a ver, te voy a... Te voy a pasar esta, Seville. Tú revisas si te sirve y me das la que tienes, como si no me la devuelvas. Solo tiene una ataque. Yo tengo una toga. No sé si te sirve. Más una armadura, más una de resistencia, más una de construcción máxima. Cualquier cosa me serviría. Pero es menos dos de fuerza, ¿no? No, igual no es tan... No es tanta la penalización. Pero si te sirve más a ti la otra, cojela. Y pasa más. Me sirve más por lo que estoy equipo ahorita. Así que te la pasas. Va. Vale. Yo estoy con todo lo que le sobraba al Vendetta. Acuérdense. Sí, te iba pasando armas y armas y armas. Cierto. Armas, armaduras, todo. Ah, pero este... Perdiste una de concentración máxima. Hay enemigos aquí que no había visto nunca. Como el oso este, digamos. El oso Yogi ahí está con tres. Podríamos farmearnos toda esa parte de ahí abajo. Sí. Y ahí subiendo. Bichos podría ser porque son nivel uno. Claro. Aunque lo que vamos subiendo igual podemos hacer a estos bichos nivel dos. Y vamos a subir más. Ah, ¿a poco queda en la experiencia ahí oro? Sobre todo oro. Porque experiencia nos van a dar mucho. Hay un mercado nocturno por ahí. Esto es mercado nocturno. Ah, mira. Por eso es que hay un santuario. Por acá podríamos ir dando la vuelta. ¿Dónde hay un santuario? Arriba a la izquierda. Ah, ¿verdad? Pues es para el ser... Es la pureza, inmunidad al veneno. Ahorita me falta a mí. Me voy a dar las maldiciones y me voy a dar la infección. Inmune a todas las... las cosas que cambian de estado. Sí que me paso por la tostaleña cura el veneno. No, no se pasa esto. Ya tengo inmunidad al veneno, inmunidad a las maldiciones. ¿Qué es lo que te da a ti inmunidad al veneno? Un anillo. Podría pasárselos eso y yo consigo la... Si se lo pasa ahorita se le curará el veneno a Vendetta. No creo. No lo haces. Hemos probado. Te vuelves inmune cuando te tiran pero mientras lo tengas antes... Si no sería una planta de estas que curan el veneno pero gratis. Que se equipase y se desequipase. Estaría muy roto. Claro. Entonces... Cúrate nomás pues Vendetta. Si, voy a la tostaleña ahora. Pero peleamos un poquito antes. Seguramente ya sigue con veneno ya. Entonces vamos hacia la izquierda ¿no? Vamos por acá. Vamos contra las brujas. Ok. A ver si peleamos. Que estoy viendo que no se me pasa y digo... No sé si durará o... Creo que eran tres turnos nomás. Si, son tres turnos de buen recuerdo. Eh, gracias. Buena, ahí estamos. ¿Esa planta de raíz de erudito se la íbamos a guardar a alguien? Planta de raíz de erudito. La de experiencia. Para cuando tuviéramos las pipas, creo. De hecho, tengo para comprar las tres pipas. Es verdad, nos quedamos haciendo eso. Y vamos a repartir la pasta para comprar las tres pipas. Claro, ya después... Yo creo que llegando al lugar donde tenemos que ir, ahí ya podemos comprar más cosas. Que suerte que tenemos resistencia bastante alta. Hmm. A ver, me la voy a bajar a esta brujo. Acábenselas, acábenselas. Voila. Si puedo ralentizarla y que te toque otra vez y la matas. Bien. Yo ya no tengo para acelerar porque estoy con esta hermana. A ver si puedo ralentizarla. No. No ha salido. No, no ha salido. Igual te da muy buena resistencia. ¿Me va a atrapar? No, no me va a atrapar. Ah, sí, sí. Está un maraño. Ah, está muerto igual. Si, lo matan. La matan y... Como revienta tú, ha salido volando el Bacuro. La pasta para mí. Uh, esto sí me interesa. Concentración, ojo. Y... En el siguiente turno se le cura el veneno. ¿Vas al campamento? Sí. ¿Vas a poner el campamento? No, no, no. Al campamento de arriba. Ah. De enemigos. A la ciudad que tenemos que ir es a Parid, así que... Ah, sí. Vamos a poner el camino. Yo voy a intentar llegar a la santoria de pureza. ¿A quién le puedo pasar este anillo? ¿A quién no tiene anillos? Eh... Es un anillo contra... Yo no tengo anillo. Veneno a maldiciones. Yo no tengo ninguno. Pero te quita dos de salud máxima. Toma, inspirao. Let's go. Y el veneno no se me va. Vale, me lo he quitado, gracias. El veneno no se me va. Ahí va a venderte el anillo. Uh. Ya lo desapareció por ahí. Eh, no me sale todavía el anillo. Qué raro. Ah, no, sí, espera. Allá abajo, allá abajo. Bonito día. Se me alejo, ¿podremos pelear? Me quita dos de salud máxima. Esperar a mano. Mejor. Ojo. Ah, ya salió el tre... Eh, tengo todo el dinero. Voy a... La tienda nocturna. Bueno, no tengo todo, pero... Sí, tengo la mayoría del dinero. Sí, puedes ir. Pero necesitas un ticket o algo. No, el mercado nocturno no necesitas. No sé dónde se fue. Olo, güey. Está bien, es para él, es para él. No, luchar, eh. Vas a luchar a lo que falla. Ah, verdad. Lo malo es... Lo malo es el veneno que me baja las chances. Las stats. Me voy al mercado nocturno y se va para otro lado. Se engaña todo. Es que ha salido este turno, yo que sé. No, no le puedo... Ah, sí, sí que le puedo. Es el inesperado. El veneno me va a joder. Vais a ver. Yo creo que sí, yo creo que sí. No jodas. Y el 3% ganó. Ahí se lo comen los lobos. Pues ya fue. Valimos verga, güey. No. Ya fue nomás. Hijo de pu... Por troll, por troll, por troll, por troll. Por dice. Escapate. No sé, ¿tú puedes? 63% y me quedas en concentración. Puto veneno, eh, puto veneno. No se me cura, o sea, llevo 27 turnos con el veneno. A mí no me jodas. Vete, vete, puto, vete. No se escapó. No se escapó. Me tenía que oscuro. Let's go, soy buenísimo. Esquíbala. Esquíbala. Vamos. Es que no quiero usarla. La hierba amarilla tienes para recuperar concentración. Más 4. Igual tienes para curarte. Ya, no quería usarlo. Me cago en tu puta madre. Qué bueno que estoy esquivando. Vas bailando entre los lobos. Loco, ¿y si intento matarlos? Eh, si quieres 18 puedes? Eh, este tío es una mierda. Ah, nada, se va. Seis, bueno, quita seis. Ya. Yo lo dejo libre albedrío al vendetta. Tiene para curarte. Ahora son cuatro turnos. Se va a fumar las siete hierbas que tenía. Cuatro atacas. Está bien, está bien. Le quitan la concentración. Se la pasa bailando. Está bien. Vamos vendetta, confío. Yo no. Puto veneno de mierda. Y ahora sí que lo hace. No. Ok, ok. Pero se lo quita seis. No se te estafa. No se te mata otro. No se te mata otro. Confía, confía. Enfócate en uno nomás. Si igual vas a quitarle seis. Morí. Morí. Confía. Nada, concentración. Esquiva, 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 esquiva. Uy. Sorry por gastar todas las juraciones del grupo, gente. Esos 221 va a ser para recuperar. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, hijo de puta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Me cago en tu puta madre. Está trolleando. Es el puto juego que me está trolleando. No soy yo. ¿Tú estás viendo esto? Al mercado y se fue a otro lado. ¿Tú estás viendo esto, loco? No. Y ahora me lo acepta. Eres un hijo de puta. El puto StarCraft de mierda. He perdido en nueve partidas seguidas y ahora esto. Me cago en tu puta madre. Yo me voy. Gente, meted a un bot que lo va a hacer mejor que yo. A mí no me jodas. Meted a un puto bot y yo me voy a tomar por el culo, macho. O sea... A ver. A ver. Ah, ya. Seguido por la experiencia. Se le ha gastado tres curaciones. Dieciocho y... Ven, recupérate en una. Se le ha gastado dos curaciones. Una hierba de dios. Va, 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 va. Una barba. Bueno, venga. ¿Otra hierba de esas? Más o menos. Retroleada. Yo me quedé ahí para... Para pelear contra el otro bicho desde que... Estoy fucking tilted. O sea, poned a un bot, loco. Yo me quedo mirando. No, 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 no. Relax. El puto veneno. Ah, oh, por fin. Solo me ha durado diecisiete putos turnos. Me cago en todo, tu puta madre. Hijo de puta. Ven, vendete y yo te acompaño en tu dolor. ¿Puedo desinstalar, por favor? Necesito desinstalar. Bien, bien, bien. Sí, me parece, me parece. Todavía no. Desinstalar. Desinstalar. Ya que andan en otra, te voy a ir a... Oh, una cueva. Culo, Virgil. Si lo puedes pasar. Dale, dale, con fe. Muere. Eso es, que bien. Muere. Salto en mi turnito, no. No hay aquí algún boss super troll. El Kraken. Vamos a por el Kraken, tú. Creo que podemos. Estoy fucking tilted. Ah, ¿a dónde voy? Acá arriba. El dos. Vamos a ir al mercado nocturno, de verdad. A ver qué hay. Eh, pues... ¿Cada? No jodas. Esta es suerte. Esta es suerte. Eh... No tengo mucha de esa, la suerte. Solo puedes jugar a suerte. No te sale nada. ¿Qué modo? Eres una mierda. Nada, nada, nada. Personaje, eres una puta basura. Te odio, amor. Vamos con los dedos o te robo, te he dicho. . Delicia del ladrón, aplastando este orbe brillante, se desmantelarán las trampas de la zona. Allá podemos ver las mercancías. Caramelo duro o salado, más uno de armadura permanente, esto habría que comprarlo. Pij8000, más uno de resistencia permanente, cono literatus. Más uno de resistencia permanente, no está mal. Y más uno de armadura permanente. ¿Ese cono es el que yo te daba? ¿Eh, qué qué? El cono es el que yo te di. El cono literatus, sí. Hay dos arcos, uno de cristal y uno de bandido, 20 daño el de cristal. ¡Oh, loco! Este más cuatro por excepción... Más 50% de daño contra plagas. El yunke está bueno para dar 0 al gomo. Sí, para que tanque. Se podría armar ahí una estrategia. Esto para mí, la percepción y la concentración máxima, pero es muy caro. Estas artes no son tan buenos, el caído de cristal es el que te acaba de tocar. Esa hachard para el gomo, 21 daño físico, no mames, está buenísimo. Y quita velocidad, pero no me importa mucho la velocidad. Si fallas todas, se rompe. Porrazo de puerta de élite, ¿se lo compro? Tenemos 245 de oro. He intentado. Mira, botas del pantano más cuatro de velocidad. ¿Cómo se compensaría un poco? Sí, te compro botas del pantano y hecha de troll. ¿Os parece bien? Inmunidad al veneno e inmunidad al agua con las botas del pantano también. Vamos a jugar el minimax, me parece. Yo estoy de acuerdo. Yo también. A ver, dale. Dos contra uno. Un bobo super fuerte y que nos proteja de todo. Ahora mismo, el gomo es el que más mete y el que más hace. ¿Dónde está el yunque? Aquí. Ahí provoca, ahí lo pegan y él lo revienta y nosotros así. Nos acordamos de gastar 130 de oro en el gomo y me parece una buena inversión. Me parece... Ya, 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 ya. Ya estoy de gato. Y 50 de daño contra plagas y ya... El resto del dinero que sea para curarnos. ¿Eh, qué, qué? El resto del dinero que sea para curarnos. Yo pillaría el rubí de luz cálida también y si sale una plaga el gomo se la folla, pero... Ya se quedó contra plagas. Es que solo te puedes equipar un anillo. Ah, ¿y qué otro anillo lleva? El yunque. Ah, claro. Ah, claro. Es verdad. No, sí, 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 vale, vale. Está bien, está bien. Ah, pillo el viejo coche y el caramelo y... Yo soy el más blandito, me los metería yo. A ver, armadura. Al menos. El gomo tiene menos armadura, claro. No, el gomo va a tanquear. Se los pillo y que se los cojo mal también. Porque si tiene provocación, va a tanquear. Se quedó con 11 de dinero, no nos podemos curar. Nooo. Me acabo de gastar 230 de oro en el gomo. Toma. Y... ¿Dónde estás tú? Está bien, está bien. ¿Eres esto? Estoy a dos cuadros. A dos cuadritos. Sí, ese soy. Ah... Toma. ¿Cómo equiparte todo? Ya puedes carrear. Tremendo martillo te hemos comprado. Tremendas botas. Tremendo yunque, botas, todo. Podemos vender después las cosas. Hacha de troll. Toma. Biscocho. Toma, un bizcocho y un caramelo. Y de hecho, tengo la hierba que me tocó antes con el bicho ese, te da velocidad. Por si necesitamos que sean más rápido. Ah, pero... Eso te da velocidad ese turno. ¿Tengo una evasión? Sí. ¿Para un boss o algo? No, dámelo a mí, dámelo a mí. Ah, bueno, para que lo venda, ¿no? No, para que se lo quede la velocidad. Para... Da igual, que le falle. Eh, ya te lo hago tú, creo. Ahí te devolví algunas cosas para que las vendas cuando puedas. A ver. Da menos diecinueve de pasta... No, vale, para curar. Curar, es verdad. Espera, ¿cuánto cuesta curar? Porque podemos repartir los once y los diecinueve entre los tres, igual nos da a los tres para curar. Me va a costar como diez o sí. En Parit cuesta la posada nueve. Digo, en... Treinta. Tenemos treinta entre los tres. Se dio para abajo. Debería... Si cuesta nueve, nos da. Si lo repartimos bien. ¿Cómo que...? ¿Por qué te he visto tan lejos? Es que estaba viendo abajo cuánto costaba la tostaleña y le di click y justo era mi turno y se movió. Retro, retro, retro. ¿Te has equipado las cositas y has usado los bizcochos y demás? Ah, los bizcochos no los he usado todavía. Dale, bizcocho y caramelo. No he usado todavía. Ah, me olvidé. Solamente los puedo usar en mi turno. Ojo. ¿Ahí? Ok. No llego, no llego a pelear. Ahí... Ahí arriba yo tengo que ir, ¿no? Si vas vos, te va a quitar la de... Quédate cerca. Y como le va a quitar la de sombra. Si llegas. Ah, sí, sí llevo. Sí llevo. Sí llevo. Si le ponemos equipamientos de evasión también al gomo... Tiene... Tiene el santuario... Tiene el santuario de cinco de evasión, ¿no? Tiene el santuario ya. Estoy electrocutado, voy a fallar. Electrocutado, ¿eh? Pero falta que se rompa el hacho ahorita. No juegas. O sea, para... Láceres en el pastel. Ah... ¿Esto qué coño era? No me acuerdo. Ah, ya que se va a intentarla. Ah, la mierda. Es que fallas con esa electrocutada, pues... Automático tienes un fallo. Ah, claro. Pero ahí te lo bajan de un golpe. La primera vez que electrocutan. No... No sabía mucho cómo iba. Tengo un daño en área ya. No puedo usar esto. Vale, que le haces más daño y... O sea, si falla todo, se le hace la mierda, ¿no? No debería... Ni he fallado. Sí, se le rompe todo. Ah, me muero. Uy, se me murió el Vendetta. Sí. Tengo que ir a currarme a... Ahora se lo mato, eh. Ahí está. Nooo, se quedó con uno. Tú lo matas, tú lo matas. Matalo. Matalo. Venga. Bueno, bueno, bueno. Tres de un... Pa' mí. Multiplicando la pasta, let's go. Eh... ¿Dónde hay un coso...? Me voy para... París. Arriba a la derecha donde tenemos que ir para ir. Nomás que si peleamos voy a estar jodido. Eh... Tiro con la vara de nudos una curación en área. Eh... Tiro con la vara de nudos una curación en área. Está hasta leña, pero... Está bien abajo. Puedo tirar una curación en área con la vara de nudos y nos curamos todos. También. Vale. Entonces voy a hacer esto... Si no te mueves... Si no te mueves... Te curas tres. Sí, pero... Tengo diez. O sea... Y... Con esto curaría a todo el mundo. Vale, lo usé para mí. Soy gilipollas. Ah... Nooo. ¿Qué haces? Tenía... Ojo que tenía siete hace dos turnos. Está bien, está bien. Es que... A ver, en mi defensa diré que tres horas de Starcraft son muy duras, ¿vale? O sea... Estoy... Lo que pasa es que el gomo tiene que provocar. Ahí no nos van a atacar a nosotros. Sí... Yo me encargo. Mentalmente estoy un poco cansado. Creo que se nota. Estoy un poquito cansado. Sorry. Sorry igualmente porque me... Ah... Qué mal, tío. Joder. Está bien. Está muy divertido. Ahora, en la aceleración, si es que alguien tiene para meter... No debería ser para mí. ¿Aceleración? ¿Te acuerdas que me daba dos turnos? No. ¿Cómo aceleración el...? ¿Te acuerdas que me dabas dos turnos? Ah, yo tengo... Con el laud. Con el laud. Entonces ya no sería para mí sino para... Me tendría que cambiarme el laud. Para uno de ustedes porque yo provoco... ¡No! Un laud. De una. ¿Cómo pelear? ¿Quieren pelear? Sí. Pero es que este boy es durísimo. Nada, le quito turnos. Intento, al menos. No tengo concentración, es lo malo. F. Bueno, yo no tengo ahorita aceleración ni nada. ¡Oh! Tienes conmigo. Tengo esta arma rara aquí. El escalofriante fantasma de Anders Franz Terkelsen. Tiene nombre y todo. ¡Se lo fue! ¡No! ¡Susó! ¡Me dio miedo! ¡Vámonos, Vendetta! Pero que se vaya mi personaje que se va a morir, si no. ¡Vámonos, Vendetta! ¡Vámonos! ¡Corre! Nos vamos, ¿no? Sí, vámonos. 66% de ahora. Me abandonó el sedil. ¡Venga! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! Se murió el gombo. ¿Será que yo puedo? Se murió. ¡No! Se quedó ahí, se quedó ahí. Pero aguanta. Aguanta. Uy, uy, uy. No importa nada. Se va a morir. Te quito nada y no te quito nada. XT. GG. Y... Vas a perder tu sombra. Valimos verga, wey. Eh, wey. Muy buena. Ah, te da 5 evasiones. No, como que confundido, conchudo. Valimos mucha verga, wey. No, no, le quitas el santuario. El santuario es buenísimo, tú. Bien. El santuario que tiene el gomo es buenísimo. Te vas porque te vas. Yo quería mi santuario. Puedo intentar curarte. Sin cagarla, esta vez. Ah, mira. Aquí también podemos curarnos. Ah, mira, hay una ciudad ahí, cerquita, ¿verdad? Ah, me he puesto el guardia. Ok. Excepto que no tenemos dinero para curarnos. Eh, si lo reparto, debería. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará? Todavía no sabemos. Tenemos... ¿Tú lo tienes? No sé sumar. 42. Ah, que me toca a mí ese. WTF. Eh, ¿eso es malo? La iglesia profanata. Eh, no me estás jodido. Eh, fuerza, no. ¿Me podéis dejar? Gracias. Servicios. Putas, putas, putas. Posada 10. Es la próxima guerra. Ya. Está para que dos se curen. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegó? El vendete. Te costó más la poción para correr más rápido aquí. No, estaba cerca. Uy, debería. Debería ponerme la. Ay, más 5 de daño puedo recibir. Hijo de fruta. Curate y luego vas. Sí, sí. O sea, no te... No pasa nada a usted. Iglesia profanada. ¿Cuál es esto? Se va de una la iglesia. ¿Yo qué hago? ¿Me he quedado aquí o cómo? ¿A dónde voy? Al pari. Llego al pari. Dale dinero al pari para que se cubre. Ah, ya tiene. Tiene, tiene. ¿Cuánto vale 10? Vale 10. Ahí podrían sacar misiones. Ya. Cuando el gomot no te voy a sacar misiones. Dame la bienvenida a pari. No sé qué. Sí, que lo haga otro, por favor. O sea, como lo haga yo. Muy bien. Que alguien se lo lea. Hay que botar ese bicho. Hay que ir a esa cripta. No sé qué. Pero bueno, cuántas misiones. Es que nos da las misiones para conseguir los fragmentos de la llave para entrar al laberinto. Acuérdense. Tengo que hacer algunas misiones. Oro, oro, oro. Objeto, reducir caos. Reducir caos, supongo. A ver. El caos podemos ganar una vida y la plaga también. O sea, ya viene una línea temporal, dice. Oh, ya ni vi. Ahí está el caos. Caos. Está justo al ladito. ¿Ya viene un ítem interesante o algo? No, pero... Con la misión del caos también puedo reducir creo que la... Esta. De la maldición. De la plaga. No, la plaga... Acabas matando a la plaga ya. Oh... O sea, ya me he quedado por aquí cerca de la cosa. Y bueno. Lo que iba es que se veía una misión buena o de oro. Era... Vaya nivel 5 arriba. Qué joder. Estamos de noche. Estamos de noche. Objeto. Ah, una masa. No vale la pena, creo. Pero tiene 25% más de daño contra no muertos. Hay que pillar el oro para comprar la bordo de Dios. Todas las que haya en estas ciudades. Y oro nos dan 60 acá. Para reponer. No, esa masa no. El oro podría ser. 60 de oro estaría bien. Podríamos ganar hasta las 90 de oro. Más lo que multiplico. Ok. Ahí está la misión del oro. Ojo. Es un golem. Niño triciclope. Si. Pues mira, tenemos el caos y el golem muy cerquita. Y el caos ya se acerca en la línea temporal. Ah, pero está... Está lejos, pero... Parcan dos días. Si. Está lejos, pero ya va habiendo algo de caos. Es verdad, es verdad. Ese curó el gomo. Bien. ¿Podré llegar? Ahora sí. A ver. Oh, llegué, llegué, llegué. Nice, nice. Ah, ya no me atacan los venenos de las lesiones de la infección. ¿Cuáles son las infecciones? La fiebre del caos, por ejemplo. Oh, es verdad. Verdad, verdad. Y esa vaina es bastante fastidiosa. Yo me quedo... Me acerco al golem o me quedo aquí esperando para el caos. O sea, podríamos... ¿Dónde tenemos que ir después? Después tenemos que bajar. Así que... A ver, señor de la muerte está ahí abajo. La cripta está aquí arriba. Cripta nivel 5, ojo. Así que vamos a volver después acá. Y la bodega está al otro lado del mundo. Hay que ir por el mar. Así que nada, podemos quedarnos dando vueltas por aquí. Vale, me espera aquí para hacer el caos y luego... Luego ir al... Al señor este. Este es nivel 5 igual. Hay que subir, hay que subir dos niveles. Falta. Carrió y una estatua para ganar concentración. No quería hacer eso. Se mete el caos. Se mete el caos. Ah, pues hubiera llegado. Hubieras llegado. Ese... Es iglesia profanada o no sé qué es. Iglesia profanada. Esa es la plaga. De la claga que ya viene. Ah, de la claga que ya viene. Va, 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 va. Yo creo en ti tienes hasta... Concepciones. A ver... Un pico. Una picota 15. Está bueno. Está mejor el lachar. ¿Podrías pasármela? A ver. Sí, al servil de decirla. Ahorita yo tengo... Es que yo puedo usar lo que sea. Es un detalle. Claro, el vagabundo es súper versátil. Creo que es daño 10. Es bueno por el daño en área. En la arma que tengo. Es la única ventaja que le veo. Después estaba mejor en la otra... Con lo que aceleraba y todo el show. Sí, porque ahora mismo... Hemos chetado al gomo con... Si le aceleramos además y con la provocación. De acelerar y de retrasar hemos quitado el gomo. Sí. Lo de retrasar lo tengo todavía. ¿Por qué estás viniendo para acá, gomo? ¿Dónde estabas viniendo? Ya vamos a ir donde el caos. ¿Cuál es el caos? Este de la derecha. El de Paris. Ah. Ok, ok. O sea, aquí no vale la pena ahorita pelear. Porque están muchos juntos. A ver, yo me voy acercando. Bueno, igual Vendetta saca eso y luego baja ya. Sí. Vamos a pillar esto. Estamos cerca del 4, yo y 7. Ah, pero solamente te da experiencia a ti, cabrón. Puta valla. ¿No le da el grupo? Bueno, pues. Bonito día. No, nadie no alcanza. Ponte por acá. Si no voy a recoger la cosa así. Se fue a no sé qué esquina ahí. ¿Qué te gusta en la esquina ahí? Bonito día, bonito día. Ay. Nada. Tú quieres el pico, ¿no? Ya te doy el pico. Ah, pasa el pico, pasa el pico. Toma pico. Chupa pico. La cosa es que encuentre un arma que esté útil. Por ahora el AUD es lo mejor. El AUD de Vendetta. Sí, pero ya lo tengo equipado. Sí, lo tengo en mi inventario. Vamos a probar el pico para estos. Aquí peleamos los tres y le pego a los pájaros. Dale. Ah, pero el caos también peleamos los tres. Está más cerca de subir de nivel. Sí, yo estoy leyendo. El caos es nivel 4, ojo. ¿Le metemos a los pájaros o al caos? A los pájaros. Digo, al pájaro porque yo no llego. Yo estoy acá atrás. No, no. Si llegas al caos. Ah, bueno. Ya tarde, ya me fui a los pájaros. ¿Para qué dices? El caos es nivel 4, te estaba diciendo. Por eso es que... De relaje de vida, se curan estos. Y... Está acá en los tres. Qué cabrón. No es que vamos a nada. Uy. No se ha curado nada porque no nos vamos a quitar nada. Si tienes daño en el área, podemos matar a los tres. A ver... Yo tengo un daño en área también. Yo también. No, solo tengo... Que ignora armadura y ataque estándar. Ignora armadura... Ataque estándar hace muchísimo más daño. De hecho, con cualquiera los mato si hago completo. No... A ese no le pegas que los mato. Bueno, de hecho me toca a mí. De aquí la falla es que ya no puedo usar ataque en área, porque tengo que pegarle al de en medio. Ah, ¿sí? Creo. Claro, tiene que ser de ley al de en medio. Es 10 de vida, o sea... Ah, vale. Puta, hubiera... Le hubiera pegado a alguien. Igual no estaba seguro... Si era así. Si era de ARI. ¿Se acuerda? Creo que me voy a poner la UD nomás. Y voy a ir por ese lado. Si es un caos fuerte, ralentizarle y hacerle la goma nos va a servir, porque matarlo de un golpe va a estar fuerte. Ralentizado. ¿Me da después una hierbita ahí para tenerlo de respaldo? Si, dale. Tengo mecan tres, pero... Es suficiente. Con ese martillo. De hecho os paso una a cada uno, que Seville tampoco tiene. Y me quedo con una. Con ese martillo y doble la UD estaría bien, si, para que te toquemos y siempre... Nunca falles. Pasta, 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 pasta. Está bien. Más cinco. Ah, eso sería buena estrategia. Eh... Las plantas. Me voy a poner nomás el la UD. Ah, no. Tiene que ser mi turno para pasarla. No, tenemos que estar contigo cerca. Ah, vale. A un bloque de distancia mínimo. Hay que ahorrar pasta. ¿Llegamos de abrigos? Tengo que comprar en Paris y en el puesto de guardia todas las plantas que haya y las pipas. ¿Quieren ir contra el caos de una? Si. ¿Seguros? Si llegamos. Nivel cuatro, llego. Llegamos. A ver. Somos nivel tres nosotros. Si, está bien. Va, va, va. Nos estamos arriesgando. No, está bien. Ah. 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 ¿Coña? El pato no debería dar algo. Y yo ataque de brito. Ah, la verga. Dazo. Ok, igual fue mala idea. No, yo quiero eso. Me quitó la... Ah. Ah. ¿Quién quiere ese poder? ¿Quién es el que más pega para ralentizarlo? No te olvides que puedes provocar, como. Eh... Puedo provocar. No tienes armadura, nada. Uy. Tengo más... Tengo ya vida. O sea, si provoco... Ya... Ya puede. Ralentizado. Provoco, entonces. No sé. Yo creo que nos convendría. Tal vez puedas matar al más chiquito. Más chiquito lo puedo matar. No, eh. Yo puedo ralentizar. Yo puedo acelerarte. Buena, buena, buena. Buena. El del centro está ralentizado. Yo puedo acelerarlo al goma. Uy. Le toca curar. Si. A ver. Podrías acelerarlo a Vendetta, por si acaso. ¿Para que cure? No, pero después le toca. No, no, no. Acelera la goma. Es importante matarlos cuando andes. Después le toca al... Menden? Oh. Eso es. Ya la pueden matar tú al otro. Está muy roto lo de acelerar al goma, eh. Mierda. Vale. No, no. Es que... Toca curar. No puedo cambiar el arma y curar luego, no? Eh... No. No. Porque se me han pasado el turno. Auto. Cúrate, pues, entonces. Cúrate. Vale, a la bruja del caos no la voy a matar con todo ese escudo. Y sobre todo porque me han bajado el daño del ataque. Lo que puedo hacer es ralentizar... Otra vez al... No creo de mal. Ya no funcionaría. Ya no funcionaría. No, lo que puedo hacer es hacer la... Ya no tiene ralentizado. Eh... O sea... Ya tiene el ralentizado. Podría ralentizar a la bruja. No, porque... Lo va a resistir con el escudo. Lo que voy a hacer es hacerle perder turno al de la calavera, que es el siguiente que le toca. Que eso todavía lo va a hacer. No, no, no. Es que ya está. Ya no va a funcionar. No es ralentizar, es perder turno. Directamente. Está bueno. Es restablecer. Eso... Otra cosa que hice antes. Interrumpida. Es interrumpir, no ralentizar. Por eso... Por eso lo decía. Ok, ok. Es diferente. O sea, ahora no ataca. ¡Noooo! Que asco. Me va a atacar a mí. Kiven, Kiven. Eso no va a afectar a mí. Solo Kiven. O sea, yo tengo ralentizar e interrumpir. Yo puedo joderles la velocidad y Seville puede acelerarnos. Está guapísimo. Sí, pero es lo que hemos escuchado ahorita. Está guapísimo el combo. Ahora puedo intentar... Ahora se puede ralentizar. Sí. Porque ya no tiene el tipo... No me ha quedado la concentración ya. A ver, eso es claro. Interrumpida otra vez. Oh, mira. Bien. Esa es. No le estoy dejando pegar al hijo de puta. Estamos bajándonos de nivel más alto gracias a ese combo. El combo es buenísimo. Está buenísimo. No se le da el combo. Chetamos en stats al combo y... Uno acelera y el otro ralentiza. Se le da mal. Fallé, fallé, fallé. Ya no tengo concentración. Pero todavía se puede hacer. Tienes una hierbita amarilla, tienes ahí. Entre los dos los pegábamos. Tienes hierbas amarillas, ¿verdad? Uy, uy, uy. Uff. Vamos a pegar con todo, eh. Ah, conchudo. Sí, pegámosle, pegámosle. Bien, bien, bien. Nada, está muerto. Está muertísimo. Pégalo, pégalo. Pégalo ya. Ya está, ya está. Podríamos que lo mató entre los dos. En vez de... Facilito. Se... Facilita el nivel 4. Pasta, 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 pasta. 33. 33. 33 más. Más. 12. Oye, esa armadura me gusta. Eso es Pagomo. Eso es Pagomo. Eso es Pagomo. Gomo tiene que aguantar eso. Pagomo de una. Mapa del tesoro. Eso usa lo de una para saber. Menos uno de caos. Menos uno de caos. Barrita limpia. Como a mí me gustan las barritas. Con dos de vida, no? Esa plaga hay que ver. Eh... Reparto pasta y a paris. A curarnos. ¿Cuánto vale en paris? Vale 10. Ah, vale lo mismo. Eh... No me vais. Debe ser. Yo no necesito curarme, creo. A mí pásame una moneda. Ok. Solo una para curarme ahí. Pasta. Aquí me cuero uno de vida. Eh... Solo me deja pasarle a... A Selvi. Es que yo estoy a la tuyo. No. Ah, cierto. Al otro lado del mapa. Jejeje. De verdad. A ver. Señor. Tome usted... Una moneda. Eh... Eh, no me deja agua. ¿A quién está? ¿A quién está? Ah, le estoy dando al bandido. Le estoy dando al bandido, tú. Le estoy dando al bandido, tú. Está traicionando. Te... Te espero en paris. Yo que sé. Le iba a dar pasta al enemigo. Nah, voy a vender la toga. Que yo creo que a nadie le sirve esta toga. Servicios... Unas putas. Pues abajo. De la toga que he cambiado. Voy a comprarla para evitar. No. ¿Qué? Ya usé la posada. Si me devuelves la toga, te pasa el abrigo. Ah, desmolume la toga, desmolume la toga. Porque me da mejor talento que utilizo para el... La toga que yo tengo. Si, porque ya te la has equipado a la otra armadura, ¿no? Te da más dos de inteligencia. De talento en 72. Ah, no. Talento. Te quita menos de fuerza. Y te da más uno de concentración máxima. Puedo montar al baño. Vengo a hacerlo. Da igual. La vendo. Eh, concentración... ¿Cuál es concentración? Concentración máxima pues la... Ah, eso es bueno. Tú tienes dos nomás. Es que ahorita tengo... Lo que te... El equipamiento que tengo es para... Percepción. Pero es que... Voy a venderlo entonces para curarme. Sí, 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 dale. Ah, para curarte. Sí. Ah, era que es el mapa del tesoro. Era mi turno antes. Nada. Ahora. Es verdad, tienes que haber usado. Arriba aparecía un... Asesino. Eh, estoy aquí cerquita. Tesoro sospechoso. ¿Qué más tengo? Tengo el pico. Tengo la vara improvisada. Si necesito un arma, mejor. Necesito otro la UD, mejor. O necesito... Un arco o algo. Algo que... Que no sea útil. Que no sea útil. Por ahora el combo está muy... Muy cochino, pero... Tienes tres armas, ya sé. No es lo mejor, no es lo mejor. No, pues tengo armas, pero es que... Igual no... No son de gran cosa. Hola, ya estoy por aquí. Nos vamos a para abajo a... A pelear contra eso. Ok. Ah... ¿Necesitaste pasta al final? No. Ya estoy curado. Vale. Yo iba a comprar las barbas de Dios de aquí. Debería comprar todas las del puesto de guardia también. ¿Hay barbas ahí? ¿Por qué no subes de nivel de una vez? Con esa hierba. Es igual... No veo que vayas a comprar esa pipa de hueso. Son 80 yards. Ah, es por optimizar. Total, me quedan siete. Sí, con un combate lo subo. Ah, ¿todas pifas pipa? En este caso. No, para el pipa no me daba. Ah, para el barba de Dios. Ah, para el barba de Dios. Me compré las tres barbas. Está bien. ¡Meow! Voy por la marca. ¡Meow! Sí, el gato es muy pesado. ¡Meow! Está fuerte. Me meto a la feria. Let's go. No, no se puede. No se puede. Trollea el gomo. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Yo me curé porque subí de nivel. ¿Te curó todo? O un poco, no más. Ojo. La franja. ¿Ahorita? ¿Ahorita. Moneta, dinero. ¡Body's Kart! ¡Uuuh! Daño mágico... Permanente. Sevil. Sevil. Voy a usar. Qué cabrón. Inmunidad a las maldiciones. Y yo que a mí que me llegaba al Prime dentro de poco. Ya sé a quien no va a serlo. Tostos. Eliminator de los hexágonos corruptos. ¿Para qué darle el daño mágico permanente al atacante mágico? Con el bisontorio y el pájaro. ¿Le metemos? Sí, ¿no? El próximo hacha de troll que me salga me lo quedo. Así hago un poquito más de daño viejo. Pero igual no estoy haciendo daño así. ¿Mi único daño es mágico? Yo solo voy magia. Yo también, yo también. No, tú vas todo. ¿Qué hago? Provoco. Ahorita estoy puro para daño mágico. Provoco, 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 provoco. Ahí está, ¿cómo? Provocation. Ralentizo al compa, ¿no? Al minotoro. Acabo de fallar la provocación. Ah, tiene ston tirada los de provocación. Me pide vitalidad y tengo 74. Me voy a morir. Tienes la hidromiel, por si acaso. Pelidormiel me evita... Venga, hasta luego. Ya no atacas. ¿Daños? Te evita aún daños. Eh, nos he ganado tres turnos. Yo creo que lo matas. Acabo de ganar tres turnos. Sí, sí, sí. Lo pegamos y lo matamos, sí. ¿Al pájaro? ¿O a cuál? Al pájaro, al pájaro. Sí, sí, sí. Sí, el pájaro se ha decidido de atacar. Va a tardar un montón en pegar. Y si ahora lo ralentizo, va a tardar aún más. Porque lo he interrumpido, lo puedo ralentizar todavía. Y ralentizar le hace daño, así que... Está bueno, está bueno. No, he fallado. Pero igual hace daño. Está muy roto el combo de velocidad. ¡Qué falla provocaciones! Pero no provoques, mátalo. ¿Por qué haces eso? No, pero para provocar y no... Y no... Y falla. No sé por qué falla. ¿Pero provocar para qué? Si se muere. Si está muerto. Si está muerto, no hace falta. ¡Qué troll! Yo me tengo que encargar de esto. ¡Qué troll y gomo! Ya estaba muerto. ¿Para qué lo estabas provocando? Pasta, 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 pasta. No sé. Quería... No quería fallar. Tuve fe en mí. Bárbaro. Que se la quede al que le haya salido. Me la quedo, me la quedo. ¿Qué atrás? Me serví lonchas. ¿Qué troll? ¿Por qué no va a servir la estrategia de provocar? Porque está fallando todo. No, no se sirve, pero... Al comienzo y luego ya... Es mejor el enemigo muerto que provocado. Claro, ya se moría. Ya no tenía vida. Ya iba a atacar muy lejos. ¿Le ibas a provocar para qué? Si iba a morir. Y si... Y si funcionaba. Quería saber si funcionaba. O sea, es el momento a que ataque. No importa. Pasa, pasa, turno. Ocurate. Si no, no tengo donde ir. Me va a colar dos, seis, cuando... Ah, tiene que laberinto del Rey de una. Tres me colar. No, ahí no se puede ir. Ya, no, y es level seis. Oh, interrogación. Además que no tenemos las llaves. Las llaves tenemos que conseguir para entrar laberinto. La mierda de movimiento. Ni con bonito día. Ni con bonito día. ¿A dónde hay que ir? A farmear todo lo que se mueva. Acá hay oro. Acá hay 60 de oro. Ok. Bueno, hasta aquí llego. ¡Guau! Bonito día. Vaya mierda. Ahora... Inspirar. ¡Vamooo! Más trece. Me... Es una putada, pero no me puedo inspirar a mí mismo. Pero está bien. ¡Vamoooos! Si te quedas cerquita de subir. Gato, cómete, cabrón. Miau. 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 Capitán bandido. Igual está el campamento que tenemos que hacer ahí. Capitán gato. ¿Tengo dinero? Tengo dinero. Ah, podría dormir. Cuesta... Cuesta dinero ya en estos días hasta verlos. Es que es mejor que la barba. No, nada. Da igual. Eh... Sí, dale. Vale. Pues viva la tostaleña. Así no me voy, no me lejo tanto. Da baratito la tostaleña. Era un moter ahí de mierda. Y abajo hay monstruos nivel bajo. Claro, no. Pero ahorita estamos rodeados aquí de monstruos. Igual tenemos que ir al campamento. Ya se viene el... La plaga. Está bien. No hay como bajarse esa plaga. Ah... No, antes de que llegue. Pero... Está aquí arribita, entonces... Espéralo. Subla el nivel. No. Sigo apareciendo arqueros ahí. Por todos lados. ¿Qué hago? Me voy hacia la plaga. El arquero de ahí... Creo que está solito. ¿Cuál? Es que está aquí. El de arriba. Sí, dale. Así subes. Ah, bueno. Me estás jodiendo, puto. De una lo ha atacado. Le ha valido. Toma, ralentizado. Está muerto. Ah, no. WTF. No, pero mátalo. Te he quitado bastante. Ah, toma, páculo. Payaso. Pasta, 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 pasta. Qué rico. Veintisiete, qué cabrón. Veinte, veintisiete. ¿Cómo multiplico? Yo lo invierto en bitcoins. En Jesus de los oros. Si me peleo contra ese, todos peleamos. Contra el bandido. De una, de una. Un bandido y una bruja. Gogo, que sube el gomo. Al cuatro. Facilito. Vamos. Yo estoy con poca edad. Si me peguen. Ah, ya me he perdado a mi. Tú tranquilo. Yo me las trago todas enteritas. Qué rica. Me las trago. Glup, glup. Sal, vale. Mal es sal. No, como te toca matarlos. ¿Cómo salen? Eh... El siguiente que va es la bruja. La puedo... Joder. Sí, y así es como la del mat. Interrumpida. Ah, toma la bruja. Ataca dentro de medio año, eh. La puta bruja. Que te fue ya. Puta. ¿Qué? Un bandido? Está ratísimo este combo. Le va a tocar el gomo. Me muero. Me muero. Me muero. El sagrado quita nueve. El sagrado quita nueve por turno. Sí, sí puede, sí puede matarlos. ¿Qué hacemos? Eh... Matarlos e ir a la tuxtaleña. Ah... Puedo intentar ralentizarla otra vez. Interrumpirla. Vamos a interrumpirla. Si los matamos... Si la matamos... Si el mot... ¿Gomo la mata ahorita? Eh, la mata. Nooo. No, no, no. No sufrimos... No me pegues, no me pegues, no me pegues, no me pegues, no me pegues. No me pegues, no me pegues. Ah, la mierda. Uff. Lo esquives. Lo esquiva. Eh... Mátalo o Gomo muere. O... Sevil muere. Bien. Muere. Si no Sevil se moría. Arriesgado, pero lo hemos logrado. Basta, 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 basta. Y ni subido nivel, no joder. Pero estás al borde. Fuerza. 3 de fuerza. Eso es pa ti. Pero perdemos... Lo que te quita es... Evasión. Evasión de grupo, perdón. Sevil, Sevil, Sevil. Yo tengo 3 de talento. Ah, no, pero Sevil... Sevil lleva... Claro. No, no, no. Puede vender. Ahí lo vendes. Ok. Qué mierda, recompensa. Bonito día. Bonito día. Para Tosta. Para Tosta. Para Tosta. La confiable Tosta. Nos vamos. Para Tosta. Un bonito día, venga. Vaya mierda de día. Ven acá, vente. Ven acá. Vamos a pelear a ese. Me canse no más. Toma, inspirado. Uh. Uh. Vamos, nivel 4. Bien, bien, bien ahí. Para que luego no me deis el daño mágico máximo, eh. Va, les va a pegar este gomo. ¿Qué te pasa? Te espero, te espero, Sevil. Te espero. No, no porque me esperes, Dino. Porque ibas a pelear contra la bruja y el minotauro más ahí. Está rápido y furioso el gomo. Está. Por todo gas. Ah, hay una caja. Aquí hay que farmear. 9, me ha cobrado. Han subido los precios. Puta madre. Al parecer. Está viniendo la papa de la plaga a todo esto. Hay una caverna aquí abajo. Tío, ¿me han metido un flechazo en la rodilla o qué? Para ojitos. No se mueve una mierda. Un bonito día, por favor. Anda, ahí te follan, hijo de puta. El juego me he odiado hoy, tío. Parece que sí. Y el StarCraft también. Joder, vaya bien. Ya ve. 3 PS. Ahí viene la plaga. Me van a cagar. ¿Que nos van a meter nubes? ¿Nos van a meter enemigos invisibles estos? Oh. 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 Provocación de enemigo. Provocación de enemigo. Provocación. Pero es que no sirve para nadie. Si, todos son de dos manos. Cuando le toque uno de una mano al... A ver, ¿qué es esto? Otro para... Oh. Ojito. Esa es falce del... Oh, opate. Y el muro redondo. Más cuatro de armadura, más dos de fuerza, menos cuatro de percepción. Pero el gomo ya tiene una, ¿no? Que es así. Eh... No. Eso me sirve. Me sirve. Yo no tengo casco, pero ese casco me fobia. ¡Pero eso es el mío! ¿Qué? Estás al lado mío. Estás en la tozaneña, ¿no? Uh-huh. No, no, no. Ese... Ah, no. ¿Dónde estás? Ahí está. Ah, arribita de Vendetta. Si tengo una hasta acá... Me la... Se la pasa a Vendetta y Vendetta me lo puede pasar a mí. No, ya te lo puedo pasar a ti. Uh, me da perta. Me da perta. Es que usan tus hechizos más se los voy a dar, gomo. Tenlo... Tenlo pendiente por si toca una buena arma de una mano. Mira, ahí te dio un casco... Te dio un casco Vendetta. A ver si le sirve. Yo tengo un sombrerito. No tengo un casco, así que me sirve de cualquiera. Mientras no me... Y el casco que tenías ahí puesto es de adorno. Mis stats. Si, no, ese es de... De libro. De pagar. Ah, ¿sí? La skin pay to win. ¿Qué casco me has dado? Si no tengo... Tú no me has dado ningún casco. Ahí está. Si, el cubo de nigromante. No, se lo ha dado a Seville. Yo no lo tengo. Ah, el cubo de nigromante nadie me dio nada. Yo te lo veo ahí si estoy viendo tu inventario. Si, soy gilipollazo. Me deja... Me deja inteligencia en la mano. Ojo que feo, what the fuck. Qué mierda es eso. Es buenísimo con sus barcos. Eh, yo en los MMOs en los que el casco queda mal, me lo desequipo. Me dan igual las stats. Pero bueno, me voy a quedar. Yo lo oculto, yo lo oculto. Te sirve para cagar también, por si acaso. Sí, yo lo veo. Sí, yo lo veo. Sí, yo qué sé. A ver, pasa turno. Te voy a ir a la tosta, tú. Pasa turno, Seville. Ah, no pasé, perdón. Con lo que andamos intercambiando, pensé que ya habíamos... Desaparecí. Haciendo con los bichos. Se está haciendo de noche. Veinte pausa que no llego. ¿A qué? ¿A la tosta le llega? Al algo desconocido. Con un bonito día llegaría. ¿Para por qué te has traído la maldición? Tienes que curarte. Nos trollea de vendetta. Que no, me estoy curando. Todo, voy a ir a la tienda. Y se fue a pelear ahí con uno. Pero es que surgió, surgió y pues... Pues ahora me compro una pipa a la tomar por culo. Pues ahora me compro una pipa a la tomar por culo. Os robe el oro. ¿Estáis contentos? Uuuu, típico el español. Pero si me gasto 250 de oro en ti. What the fuck? Devuelve el oro, vendetta. Si te di 250 de los impuestos. A ver, usa la de erudito ese. A ver, me cure. A ver, me voy a fumar todo vuestro oro en mi nueva pipa. Ya te has fumado a como siete, solito. Me... ¿Dónde estás viendo? ¿Cómo? Me embocaron, wey. Sin interrogación. Pero... Igual viene la plaga. Ya estamos fritos. Deberíamos subir, sí. Deberíamos subir. Tanto a la plaga como al otro. No sé para qué. Hemos ido... A los 60 de oro. ¿Cómo tengo pergamino de tepeyo? Tú tienes un portal, creo, también. Ah, también tenemos, sí. Puedes hacer un portal y... Podemos agarrar eso y subir allá. Ah, ya. Aquí en medio de los golems, ¿cómo es? ¿En medio de los golems? Podemos llegar hasta arriba con este portal. Ah, es que tú tienes de buenos stats. Es súper lejos. Ya lo voy a poner al lado de la plaga. Listo, nueve turnos ahí. Wow. Pero igual creo que si entras... ¿Entramos todos o cómo? No, cada quien... A la plaga, no. No, a la plaga creo que entramos todos, pero... Ah, si entramos todos? Ya que no has ido a mazmorra eso. Eh, voy a beber, voy a beber. No tengo dinero, así que voy a beber sin dinero. Vaya tiling. Buena fuente, buena fuente. Yo igual le daba la concentración o la evasión. Evasión yo creo que ya tengo 23. Ah, está bien. Está bien, está bien. Qué abusivo. Al portal no, porque nos cae la plaga. ¿Y ahora qué nos hace esta? ¿Los santuarios corren? ¿Los santuarios corren? ¿Los santuarios corren? ¿Los santuarios corren? Espera, pero el santuario es lo que ya tenemos, pues. Sí. O los nuevos. Y supongo que los que están en el mundo... Las plagas no son... Sí, sí, ha destruido lo que ya tenemos. Se nos quita. ¿Qué se destruyó? ¡Noooo! Mi oro, hijo de puta, la pasta. Mi oro, hijo de puta. Mi oro, me lo robaron. El instant karma. Instant karma. Mi oro, racistas. Hay que ir a la plaga acá. Juego racista. La del gomo es buena para el gomo. Juego racista, culiao. Si, pero... Me tendría que desequipar el casco, que me quita inteligencia. Falla, 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 falla. Si, let's go. ¡Que bien! Juego racista. Desde el toque soy... Español. Supongo. Porque soy blanco. Ii... Puto jugo, no había otros antiguarios por ahí. Uno de evasión. No, no hay. No. Me faltó el movimiento. Como no matemos al, al puto... Nos vamos a la mierda. Vaya mierda de plaga, esta, tú. Me gusta que se le rompen, ¿no, eh? Mala suerte El puto Fukuju me está haciendo... O sea, el día de hoy no es normal, me voy a ir a dormir Ya mañana a ver si amanezco mejor o algo Ahí estamos los dos acá arriba, te faltas No sé, me falta ahora en la cena me atragando la palma Ahí te metes al portal Y aparece en otro lado, ¿no? Me metes al portal y dice La plaga te ha mandado al boss final, muere Al boss final muere Al menos vas a ver el boss final Eso sí Le pego al niño triclope esta Que me está mirando mal ¿A dónde? A la iglesia Arribita Tomate tu cosita para recuperar tu concentración Me tomo mi cosita Y vamos contra la plaga ¿Cuál es mi cosita? ¿La hortiga? La hortiga No La amarilla Esto Me tomé mi cosita Muere puta ¿Nos lleva a todos? Tengo un orbe de radiante Le he dado sin mirar eso Le he dado sin mirar eso Esta es vuestra última oportunidad de perderme Pasa 60 Uy la verga La mierda la concentración Voy a subirnos la... La resistencia, ¿vale? ¿La resistencia es mágica o...? Ella es mágica y los otros son de daño físico ¿Le subimos la resistencia o no? No, no creo Yo aceleraría al gomo para matarte Igual puedo subir la resistencia y luego acelerar al gomo Yo aceleraría primero al gomo Porque... No sé, da igual Voy a interrumpir a alguno de los dos No Y ahora el gomo ha pegado antes Ah, no Sí Le doy a huir ¡Vaya miércoles! Y vuelve a pegar Vamos... Por favor, un crítico, ¿no? Yo voy a interrumpir a los... Los laterales Anda la verga Te esquivo, que troleada No me jodas He tirado concentración para eso Eso, venga todo el daño Venga todo el daño Uf Ya, por favor, ya Ya No sirve el provocar, por ejemplo Pero es que siempre falla el provocar Pero porque... Eres malo, pero... Esquivados y mune Sí Qué buena Este... A ver... Gracias Bien Ah, está muerta Bien, ya Por fin, atáquenme Yo hubiera matado a la del centro, pero... Sí No, todo está... Tranquilo, tranquilo Todo está calculado Y eso sí que está bien No, pierde tú Solo nos comemos Hasta también Un ataque Y lo va a pegar al gomo Ah, venga Ya se acabó la provocación Espera, esa provocación aumenta la resistencia De daño físico y de magia Ya estás acelerado y ya no te puedo acelerar más Si, a tu y muy avión Buena, buena, buena Como va a fallar el ultimo tiro ¿Te interrumpió? Por lo que siento dura solamente un ataque ¿Si? ¿Que te he durado mas? Igual te van a atacar a todos Como aguanta Estas muy chafas Quisito 15 y te vas a quitar 3 Ah, voy a seguir interrumpiendo todos los turnos Para que peguen menos Ojo que no siempre puedes No, si, pero los voy intercalando Deberían intentar hacerle daño porque a mi Yo pierdo 6 de daño contra ellos He intentado También podría hacerlo Si, pero el daño que le haces Es mucho mas alto que el que nosotros Me parece Puedo ralentizarlos en vez de hacerlos perder el turno Mira, mira, mira Que quita bastante Mira, mira, mira Lo deis que va a estar Lo deis que va a estar Bien Pero eso Vaya, hay los cumbiones Si les pegas en área, yo tengo en área Ahora para matarlos No tengo en área No tengo en área Y ya esta Claro, ahora es pegarle ya Si Ahí esta Y si Lo ves Facilito Tremendo golpe Le ha asado ahí Sin miedo Te digo una cosa, yo sigo multiplicando el oro Pero no tanto como antes Así que Deberíamos A ver, voy a ver cuánto multiplico Yo multiplico también Mas 4 Pero no mucho Ojo al arte A ver Mira Es que maduras y me da la conmoción Y me da la congelación Y me da la agua Solo para uno Lo paso Para lucir el cabello de la waifu Me lo voy a equipar El cabello de waifu Verdad Ojo Ya se hizo emo La waifu Si Esta buenisimo Que buena pinta la del Vendetta El campamento del niño trícope Nos da 60 de oro Ojo Hay que ir por allá No ese Ah, era este Ah, son dos campamentos No jodas Si, pero este yo creo que va a desaparecer El de la izquierda Aprovechar Tenemos que subir Un poquito más Y esto sería el 4 todos No? Si Oh, son dos 75 25 Eric López Voy a interrumpir a uno de los dos Tengo la concentración Ah, bien, bien, bien Lo bueno es que son lentos Y esos se van muy para atrás Si lo hago bien Igual... Igual ni pegan Puede ser Voy a interrumpir a uno de los dos El Emo El Emo El Emo Oh, no me he quedado la concentración esa Ay, que buena pinta No, falla No, falla No, el baño monto Nos van a pegar Aquí por ejemplo, así la provocación estaría Gol Qué chucha Voy a aturdir nuevamente Tiene de todo menos inmunidad de aturdimiento Se va al baño y le pega de todo Le dan su paliza ahí Tío, ay, mentira Voy a pegarle este Buenísimo Super Foradín Dos ataques viejo Que debería matarle Uno Eh, ¿lo pegó? No Puedo Es que no sé tampoco si me va a hacer el daño en área Lo pegaré entonces Lo mataré porque es bueno Que no toquen los dos Para asegurarla Y voy a tratar de provocar al otro Ah, está Está todas las cosas Igual está aturdido Si, va a perder un turno Hay que asegurar un ciclo Sí, mejor Mejor Por favor, Gomo Provoca, Gomo Provoca Nooo Hostia, ¿qué ha pasado? 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 ¿Qué acaba de llegar? ¿Qué me habéis hecho? Me están trolleando ¿Qué ha pasado? No te han hecho perder turno todo Es que te vieron con ese cabello toda guapa y no sé Me estáis haciendo... Me habéis hecho bullying mientras me iba, seguro Ocho de vida, ojo Ocho de vida tiene Ralentizado Ah, no, es inmune Joder Ah, no soy inmune Pues yo qué sé Ah, no, sí que está ralentizado Es inmune al aturdimiento No, sí, está ralentizado Está ralentizado Vale Lo bueno es que las barbas de Dios le cura bastante a Vendetta Lo malo es que se me ha olvidado tirarlas Mátalo, por favor Mátalo, por favor No me jodas Mátalo Esperemos no fallar Mátalo Yo te animo Hasta lo anima y todo Caído a plomo el hijo de puta Pasta, 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 pasta 60 de horno Ojalá tuviera el santuario, tío ¿Cómo van a romper el santuario de horno? ¿Qué? 30 extra Claro, 60 a la misión Y la recompensa, claro Uff, qué rico Eso es mío Me lo pido Proteger Me lo pido ¿Ese proteger me suena? ¿Eso es inteligente? No, mentira, mentira Mío Este es tomo de aprendiz común A menos que pierdo la ralentización, ¿no? Que la ralentización está rota Más dos de talento, más dos de suerte, venga Pierdes ojito No, dos de ojito pierdo Un par de dos No estoy usando ojito Listo Yo opino que deberíamos farmear más Matar a más bichos Sí Hay otro campamento ahí de Ciclopes Pero tenemos que venir acá abajo Donde la... El campamento es el señor de la muerte que es nivel 5 Aquí hay niveles 1, niveles 3 Yo... Yo tengo que ir de putas que estoy jodido, eh Igual tenemos que ir a la cripta de Lich nivel 5 Así que tal vez sí podríamos pegarnos aquí contra el otro campamento Nos va a meter eso para la izquierda Para acá Sí, podríamos hacer esto y irnos para la izquierda y pegarnos aquí con lo que... con lo que encontremos Ok, ok Ok, ok Porque igual la otra llave está en el mar, o sea que... no vamos a llegar de una Puedo ir con el portal a la tostaleña Puedes Y volver rápido Y eso es buena idea Sí, sí, sí Vaya y venga Vaya y venga Vaya y venga Cue-Vaya y venga Me parecer si veo cositas que me gusten, los escaparates o algo Me parecer si veo respuestas, ya lo conocemos A ver, cuárdate el karma El... pero... Ahí se puede comprar raíz dorada, loco, para que tengas concentración No es tan tan caro Estoy pensando... a ver, ¿cuánto yo tengo de... De buff de oro ¿Cómo se veía eso? Vale No sé cómo velo directo El AUD me da más 10% Ah mira, sí se ve Tú tienes 10% Abajo de tu oro Abajo de tu oro donde está el Como haciendo malabares Ahí te sale Y yo tengo 10% El vendetta tiene 5% Y yo 5% Tú tienes más Yo tengo más ahorita por el AUD Cuando perdí eso A mí me dan el oro ahora Se acaba de comprar 3 hierbas de experiencia Claro, para subir de nivel Ah, me habéis troleado antes Pues ahora me gasto toda la pasta Viva España El oro para mí Nah, loco No es para mí Yo tengo más de buff De... Te lo robé wey Preguntos mexicanos Los dos somos... No mames wey No mames Ok, ¿qué pasó? Ah, ¿fuiste? Subimos de nivel, ¿no? Ya que el otro se va a fumar el nivel No volvió, no volvió por el portal No, 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 esperadme Se olvidó por el portal No me van a esperar Eh, nos podemos cargar... Nos va a destruir si le pegamos De ley te muetan los tres Si los dos juntitos nos han pegado duro Me necesita, eh, si es que me queréis enredar Vea suministros perdidos en el bosque guardián Resipiente de... Buen día, buen día No, me han buscado un... Esa vaina Oh, está bien A nivel 1, te lo bajas Ah, me lo bajo Te puedes escabuller Ah, me lo bajo, ¿no? Te lo bajo El libro, el libro ¿Por qué he pegado primero? Mira, es inmune a toda la existencia Nada le hace daño Wow, 10 Este libro tiene proteger Tiene ráfaga de zona Y tiene sobrecargar Este es inmune Por si acaso hace el rayo A la conmoción Aturdimiento Buah, ahí falla Este tío es tonto Se va a morir el bendecido No creo Va a tener que volver a la tostaleña A curarse Nada, nada Estoy recuperando un poco del oro Ah, mira Ah, tómalo por culo Míralo Tó pa' mí Eh, no me ha dado nada Hijo de puta Todo el oro, me imagino No me ha robado O sea, no me ha dado nada Nada Me ha dado experiencia Nada más Ni oro Ni oro, ni ítems Nada Es que era un fantasma ¿Dónde va a llevar su oro? Pues, no sé Es como cuando matas un jabalí en el wow Que tira una armadura De yo que sé Oye, ¿esa misión secundaria dónde es? ¿Cuál es secundaria? La que está arriba a la izquierda Ajá Creo que tiene que estar dentro del Alrededor de tostaleña ¿Me expira en diez rondas? No lo sé Creo que era de esa Como que aparecía una bodega por ahí random Algo así Habría que explorar un poquito por ahí De hecho, donde está Donde está marcado con signo de interrogación en dorados Aquí a la derecha Vamos para arriba Entonces, a pelear contra el niño No, no llega a vender En el siguiente turno Llego Si descansas ahí Te curas Sí, es que Le doy click sin querer Y se mueve Hola, Verge Si llega Justito para el signo de interrogación Justito, sí Fuerza Hola, si no ¿Qué es eso de músculos? Te revienta ¿Por qué ha ido por ese camino en Vendetta? Para entrar 28 Ha ido una a la derecha ahí ¿Por qué se está subiendo el Vendetta? Yo pensé que nos iba a repartir o algo No Se nos lleva el lombro Se nos lleva las hierro Sí, y la magia máxima que me sirve a mí Y los 250 de oro que te di a ti What the fuck No llegaba, o sea Para una cosita que me compro Voy a la tienda Por favor, señor ¿Me puedes dar un caramelito? Y encima me lo echan en casa Me gaste un poquito de oro en mí Lo siento No volverá a pasar Espero que tu nivel te sirva acá Todavía no lo he subido O sea, me faltan nubes Voy a pegar en área como un cabrón Yo voy a provocar Con el libro No, provocar solamente sirve para uno Pega, pega Provocar solo sirve para uno No, provocas al... Al grupo Para un golpe nomás Ah, pero... Esa... No, es durante un turno Creo Es que es todo lo que te van a atacar Por ahí te mueres Lo estoy pensando Si provocas, te mueres ¿Ahora es cuando lo pegan otros al vendetta? No... Me voy a morir Esquiva, esquiva Soy el único que no a la mierda El único que no esquiva y encima... Cayó La cola cola Ah, su puta madre Lo matas ¿Vamos? ¡Buenaa! Quedan dos gigantes Ah, si me pegan... Los dos me mataban, o sea, tenía que hacerlo Bueno, no sé Ya no tenemos el retroceso ese A ver, a ver ¿Pero qué tenemos? Muéstranos tus poderes Esto, por ejemplo ¿Eh? Me anima todavía Eso, crítico Oh, dale un crítico No falla ni una, el cabrón Y bloqueo todo Lo bloquea todo el gombo Me encanta Dale, por favor Eso Bien, bien, bien Vamos a gastar bonito Puedo proteger a uno ¿A quién protejo? Al Seville Al Seville No, Seville tiene 10 puntos más de evasion que yo Ah, verdad Oye, esa es... Me va a matar Inmune a un ataque Y se muere el Seville Sí No, no, aguanta, aguanta ¿Puedo protegerte o pegarle dos veces? ¿Puedo protegerte o pegarle dos veces? ¿Puedo protegerte o pegarle dos veces? ¿Puedo protegerte? ¿Para qué? Entre los tres lo matamos Ah, verdad Antes de que ataque Si los dos atacamos bien Pasemos Vamos Hijo de No Hijo de Falla, falla, falla Ah, no ha quitado tanto, está bien Ah, ganamos Buenas recompensas Está bien, está bien No, 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 no No, 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 no Basta, 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 basta Eh, qué onda, Giorgio Uff, es el tomo de agua Con centración máxima, más uno Eh, a ver Limpieza, calma, me suena como que signos curará No creo Tiene cuatro ataques Lo quiere alguien Porque lo podría probar Pero mete un punto daño De daño mágico menos Pero lo de limpieza y calma No sé lo que es Probalo Podríamos probarlo con un nivel bajo Lo voy a equipar Bien, Kirby Una generación de salud Babuchas de Kirby Curioso Sabía que Kirby llevara zapatos ¿Me lo has pasado? Sí, te lo pasé para ver si te sirven a ti No me sirven Si no, a vender Ah, inteligencia Mastures de inteligencia Creo que es la misma que tienes Creo que es la misma Da buena resistencia Concentración Concentración máxima No da Talento, ¿no? Yo ahora mismo con los hechizos Voy por inteligencia Pero creo que es exactamente la que tengo ¿Vos a ver? ¿Qué enojo? Sí, es exactamente la que tengo Sí, eso me imagino Voy a venderla nomás Tú no necesitas más bien una ropa ¿Cómo? Yo sí tengo Ok A mí me faltan botas que no tengo Y ya está Pero no tengo Ah, espera Tenía unas ¿Botas? Tenías Pues no sé Es verdad Yo tenía botas equipadas Y no sé por qué Bueno, pues mira ¿Ya no tienes? Ah, las tenía equipadas hace tiempo Y ahora no Las desequipé sin querer o algo Quizá O sea, me las tienes en tu inventario Sí, sí, sí Las recogís y no las equipaste Eh, no, es que hace tiempo las tenía equipadas yo creo Y no sé Debí quitarlas o ni idea Eh, no hay que llegar a ningún lado Tiene unas pintas mi personaje Yo vuelvo, yo vuelvo Ok, ok Vale, a ver Tiene unas pintas horribles mi personaje Lo estoy metiendo aquí O sea, tiene las pantuflas y el turbante ese O sea, o sea, es un músico A ver, un músico Es un juglar Con un libro Déjalo, déjalo verse feo Déjalo verse feo Vale, eh, ¿a dónde había que ir? ¿A la interrogación de la izquierda o a dónde? No, no, no Abajo Abajo Acá tenemos que llegar Entonces la idea es pegarles a los bichos que están en el camino Vale, o sea, por aquí Está bien Pero ahorita, por ejemplo, yo estoy al toque Ambos tienen buena, mejor suerte que yo, ¿no? ¿Cómo consiguieron eso? No lo sé A ver, ¿qué pasó? Ya es tan rápido mi turno No sé, era el siguiente ¿En serio? No, el pendiente se movió y te pasa el turno Vamos para acá, entonces Y yo lo sigo Yo no sé si puedo pelear Porque no tengo vida Las tostaleñas Te pasa una barba así Vamos a ver, acá Pase Ah, pero eso es nivel 1, creo que sí sobrevives Igual no tengo dónde pelear Aquí no más, Diego Ojo, se me olvidó hacer las demás Es una linda noche No, no, Diego Ey, se vienen dos caos Se vienen dos caos Y otras plagas, esa plaga nunca la has visto De hecho, la plaga que nos tocó nunca la has visto Tampoco Se puede ver No, no se puede ver No Toma una Se puede ver aquí Aquí se puede ver Se ha pasado una cada uno Ah, no sé Eh, me pego contra alguno de estos Podría ser el duende de hueso Pero nos va a pegar contra el lutuje del caos Uy, hay un oso ¿Y ese oso? Hay un oso El oso de acá arriba Vamos a morir Sí, vamos a morir acá Yo no llegué a curarme O pase de la hierba Ay, puto de vida Pero, no, no, no sé Juego en un turno bien lejos No sé por qué fue Este libro tiene para curar Ok ¿Seguro? ¿Puedes curar en grupo? Sí, sí, sí No, no, curar en grupo no Ah, solo para uno A ver Solo para uno Haz el... El de calma, ¿no? No, de hecho, no solo para uno Solo para mí No, no puedo tarjetearos Está mal A veces Descarga de agua Tormenta Curar Y restaurar concentración Restauro concentración también A veces puedes utilizar Y... Recién te dice quién ponerlo Como el de velocidad era así Utilizaba y recién me decía de quién le daba Ah, sí, justo Lo malo es que no he usado ninguna raíz Así que me van a matar en el siguiente turno Pero bueno Es verdad Ay, no te gasta No te gasta ¿What? Pero no te cura No, no te cura Pero entonces que cura ¿Qué hizo? Ah, cura a estado saltelada, supongo Sí, creo que era para eso No me lo leí Le siguen pegando Le siguen pegando No, ahí sí me da Vamos, vamos Vamos, vamos Ya he visto curar y me ha emocionado Pero no, no cura una mierda Ya, ya, bueno Eso sirve Eh... ¿Qué hacemos? Los pegamos Voy a tener que usar moral si es que sobrevivimos Está bien Sí Eso no es mala idea Tengo una cosa que es evasión reforzada Puedo subir elevación A ver, suerte Eh, vamos ¿A quién? ¿A quién conviene? Al Vendetta, ¿no? Que tiene menos Sí, verdad, verdad, verdad Que se cubre No, le vio dos Pero después del bicho Ya, pero sigo provocando Todo, sí A ver ¿Cómo se mira esto sin... Con el shift? ¿Con la I? No, con la I no ¿Cómo era para mirar la puta? Es que ya está ¿Qué quieres ver? Eh, ¿qué hace la puta skill que tengo? Ah Creo que no se podía hasta que la usaba No, no sé Ah, vale Sí, voy Eso, de verdad Ay, mira cómo se cura El Pipa 2 Pipa 2 Pipa 1 Puedo meter mojado a todo el mundo No sé lo que hace mojado Hace que... Reciba un poquito más daño Si no me equivoco Pero no estoy seguro Como el Yugi Le metes electricidad Máquido la broma mágica Sí, bueno, lo metió a todas las inmunidades momentáreamente O sea, es inmune ahora Ah No, pues le quita todas las inmunidades que tenía Claro, claro O sea, que ya le podría afectar cualquier wea De estado Ahora le afectan los ataques De estado No, no estoy muy seguro de qué hace Porque al Duende de Hueso se lo ha matado con un Critical No, ya no Ya no porque lo mojaste y ya no importa si no le das todos los aciertos Sí, pero es por daño Para mí no Qué esquivo Bueno, el gomo sí lo mata Y sale Justicia No se lo mata No se lo mata Sino que lo humilla completamente a él y a sus amigos Aquí va, aquí va inmune No, se lo come realmente Vale, y sangrado también El karma ¿El karma de qué? El karma, el karma Devuelve el hacha, devuelve todo El karma, el karma Se gasta uno unas plantitas en sí mismo y ya Se me ha podriado el cerebro, macho No, no hacerte nada Podrías matarlo al caos Sí, a la bruja Este es el que lo puedo matar Un fiel Así en el siguiente turno me mata el oso Necesito que levanten las manos Eso Estoy muerto Estoy muerto Qué bueno que soy Qué bueno que soy Soy una basura Mátalo Para que lo salve No, por qué no me animaron Por qué No lo matas te mueres Si no lo matas te mueres Eh, denos la barba No, no No, usa la raíz dorada Te sube la concentración y así tienes kit seguro No se me fallas Es que no debería Luego ya nos ponemos una Un campamento ahí No Me voy a morir yo Ah, no, no, no A ti te hace una caricia el hijo de puta Y a mí me muerde 29 Y me hace sangrado Muy bien Esta discriminación del juego este de mierda, eh Me encanta su puta madre Voy a usar morral Encima no pasta, no pasta, no pasta Porque es fácil Al que le toque, al que le toque Ay, qué gracioso Me estaba tomando los cojones el jueguito este de mierda Me ve todo a mi, mi Tocale, toque la gente esta, morral Eh, ¿quién lo va a tirar a morral? ¿Pu acercarme? Ah, bueno, estás aquí Tú tíralo, tú tíralo Ah, ok Y ahí te curas Vamos a hacer un campamento aquí Bien, bien, bien Ahora, cúrese Cúrese, joven Cúrese todos los males Le vamos a dar un buen masaje Ah, bueno, no diría yo que no, eh Tengo muchos males Son inmunes a todo Menos Menos a los golpes Esos están hasta ahí Es bueno tener solo dos de concentración Ya, ya soy listo Hemos puesto aquí el morral Y el gilipollas este Campista amistoso Se ha copiado el cobro Vida Se vino a acampar Ah, aquí están acampando Yo tengo 50, ¿no? Yo tengo 74, tengo 74 tiene Como, sí Y, igual, sé Son cuatro diferencias contigo Podría ser también No, pues ya te toca Ah, pero es para curarme Pero experiencia te daba, ¿no? ¿No te daba experiencia? Más 16 O lucha A ver si no me sale lucha Eh, buen Ahí está ¿Y por qué te has venido de vuelta al campamento? Para curarme con Centration Ok Qué raro Igual, ¿a dónde voy a avanzar? Yo voy a venir solo contra el pájaro de trueno Contra el Jeltu Contra el... No llegamos... El Zag 2 Zag 2, Zag 2 A ver, baby Sí, choy, tío Jajajaja Viste ese, baby Que hay un sin interrogación también Eh, ¿no acabó el turno? Ah, qué troll Era con la R para acabar el turno, ¿verdad? Sí, sí, sí Pensé que había apretado Buen turno, crack No llegamos Oh, bonito Adiós Adiós Porfa, eso hubiera ido en interrogación, mecándolo Pero, él como no pelea No, quedó lejos Son tres pájaros Bueno, por lo menos se curó dos de vida Está a tope Máximo Vamos, emboscada Igual, si me van a picotear el ojo a mí No, esto se... Hay que atacar al Sperfe, ya valimos Como sea yo que fallo todo Sí, son con Perfe Mira al lado de eso, pues Y tiene un escudo, cuatro Y hay que pegar al Sperfe A todos los Tres Cuervos Lo que el dedo... No ¿Dónde estás viendo eso? Ahí arriba, pues Evasivo Al lado del 4, en medio Lo estoy viendo yo también Y muere la conmoción Nivel de enemigo 4 Y muere la conmoción Refleja una parte del daño Y evasivo Perfecto, ¿verdad? Eso, eso, eso Bueno, que nos anime el gomo Y el atacando nomás Con fe No estás con daño mágico acá ¿Te cambiaste de tomo? Llevo el de agua todavía ¡Ay! ¡Fundo! Para eso la concentración Les puedo quitar con el mojado la inmunidad Es muy buena idea Pero tendrías que tirarle todas Pero yo confío Yo confío Está el moral, así que 100% ¡Eso! Ok Y ahora si no fallo Si no fallo la ganamos No hace falta perfecto yo ¡Mierda! ¡Shit! Pero lo matas igual Está bien Y si quería hacer daño en salpicaduras Y me lo bajaba a los 3 Pues lo del agua Lo del agua está interesante ¡Inmune! ¡Inmune! Está muy útil Contra esta gente está muy interesante Sí ¿Qué mierda? Quería matar al de la izquierda ¡Qué malo! Y te lo agantaron ¿Y tú quieres tirar agua o qué? Sí, para matar al de izquierda Y pegarle un poquito al de la derecha Pero fallé dos Me daba el daño para Para atravesar el escudo ¡Oh! Pero si Ya no están mojados Esa conmoción ¡Ah! ¿Qué estás con conmoción? No puede ser Tiene el combo Tiene el combo Se matan a la goma ¿Estás conmoción? ¿Vendetta? No, no Es de inmune, ¿no? Sí, inmune Le voy a meter agua Sí, tienes que dar No, no le voy a meter ¡Fuck! ¡Shit! Tiene que ser perfecto Y ya no me queda concentración Puedo usar la raíz Para el siguiente turno ¿Tienes? Tiene la raíz, sí La voy a usar Pero no lo ataques Porque estás Con este Está Sí, vas a fallar siempre Con la electrocución Sí, vas a fallar, sí, sí Por la conmoción Igual no tengo nada más Que atacar A ver, vamos a Hacer No, igual fallo Igual fallo Vale, le voy a meter 100% Si no les quiera Hacer la agua Ay, ya Está bien, está bien Ya está ¡Muere! ¡Joder, pudo! Ya está Y ahora uso el morral Y el otro turno El morral ¿Ya llegaremos? No, ya no llega No, no creo Sí, ahí te dan turno ¿No? A ver, está tomado por culo Es verdad Tal vez Dice dos Dos más ¿Tienes ¿La tienes Para correr más rápido O no tienes? Yo tengo No, no tengo ¿Será que me toca Un turno decente? Ah, no Va, se acaba Se acaba en el siguiente turno A mí no me da Joder ¿A el chamán ¿Lo pegamos? Yo Tengo que morir Tú vas a morir No, pues Más bien No vamos a pegar Y no te mueres En instancias Ah, bueno ¿En qué dirección vamos? Esa mi pregunta Al campamento Del señor de la mente Nos va a matar No, vamos para acá Vamos para acá ¿Qué? Esa es mi respuesta Dame oro Oh, a la tosti Ahí estoy, ahí estoy Les pasa oro Cuando lleguen Se aproximen Primer caos Se me la porrear Se me la porrear Se me la porrear Se me la porrear Pues ya, vamos a ver Pues otro morral Y de un aire Contra el jefe Yo No, por ahí no ¿Qué haces? Ah, bueno, sí, vale Eh Yo estoy troleando otra vez El Vendete Se fue a los cigarrillos A pelear lobos Controlado, controlado Estamos bien Ahí te pasa, ahí te pasa ¿Cuánto necesitas? Mmm, ¿cuánto vale? Como 20 creo Vale 16 ¿De paso cabalito? No Si cabalito quieres Ahí está Yo tengo unos Tomos para romper esas Cosas del piso Eh, si hay hierbas No los jodan Compralas Que solo tengo una Oh, una pipa No hay hierbas Ya te las compraste todas Si Y ya no vuelven a salir Más hierbas Que cabrón No, ya no hay más hierbas En los pueblos No hay armas No hay nada interesante Aumenta la velocidad de combate Más 25% Compra la pipa No lo sé No lo sé 25 de evasión La pipa es muy cara La 72 Yo la compraría Pero es que Pero cuando vayamos A los templos estos Te van Te van a curar más Claro pero Perkamin ha canjeado Trega Trega Ah, ok Pues no tengo la can Pero Te deje fiar Mira Glup 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 Vale Estoy tragando Se ator Me canje de las sentadillas Aprovecho Gracias Ya está Pero si los enemigos Parecen de otra cosa Da la polla Que me estoy comiendo En este juego ¿Un oso? Lo del oso pardo A ver, a ver Pero bro Un comerciente de arma Por ahí abajo Para Para los inteligentes ¿Por qué no me deja Meterle No me deja Meterle Wea Contra el otro A veces hay unos Que no dejan El Soy una mierda Madre ¿Y el oso? Nah ¿Qué oso? Ahí está el oso El oso maduro Feria Oscuro No tengo entrado El de Día Joven Váyase No, ya Si Solo quiero ir A la otra Interrogación Eh ¿Qué es este güey? Comerciante de armas Comerciante de armas Y me ha hecho Me ha hecho gastar Mi En una pipa Podría haber ido Al comerciante de armas No, no estaba Si vas a ir allá Ojo Ojo Agu María Con la cứu Con la cueva oscura Gracias De una Go Go Pero no Ay No No, si Si iba a entrar Si va a entrar a verdad Verdad Pero yo no tenía Más movimiento Jh, ¿te vas a matar? Mmm... ¿Interrogación? Al otro siguiente, ¿interrogación? No, ahora sí ya no llega ¡Ojo! ¿Más inteligencia? Tumbas, tumbas Se puso a cavar tumbas Que, que, que basura eres Deshuesador 16, no, lo voy a matar Ah, pero Tienes escape de élite, puedes irte ¿Pero podría pegarle también? Lo puedes vencer en 6 o 7 turnos Me parece, me parece Buena idea ¿Pero cuánto pega él? Pega como 20, 25 ¿Dónde ves eso? Ahí, este... Se le ve en el nivel El nivel de mega Por eso es que se le ve nomás que pega duro Ah, 25, dijiste por decir Peor que padrastro borracho Ay, no Ahí, vamos a ver cuánto pega Y eso que quita más Porque falló una Que consta que yo intenté huir ¿No tenías escape de élite? Eso me dijeron, yo no lo vi Debes tener que activarlo Ah, muy bien No, no tiene, no tiene escape de élite Metrolio A este paso lo podría haber matado Eres inmune a todo Eres inmune a todo Venga Lo estoy sangrando ahora No te pases, lo hubiera matado Eh, eh, pegó 17 por hostia y no tiene... Trata de moverte acá, sí que puede Ok, puedo intentarlo otra vez Hijo de... Que yo no me quedo los puntos de daño de magia máxima Eh, ¿cómo? Descartar, ¿no? Yo estoy utilizando magia Espera, si descarto se la paso a alguien más Es que ya no me acuerdo No, no, recogela Recogela Porque no hay otra Ah, vale Está solito ahí Ok Lo malo es que se ha quedado en el pasto Y si entro a... No puedo entrar al Dungeon Un minuto ahí Claro Nada, pues ahora vuelvo al verde Lo malo es que al Dungeon... Voy... Está bien Buenito día Shit No, Dios, no, Dios Pero podemos pegarle los dos, ¿no? Uh-huh Podríamos pelear contra ese Que se enjalarán de abajo Me quedo en el vacío Eh, eh, joven, ¿te gusta el caos? A mí sí Pues, a tus patadas No lo vee Bien, matalo, al puto Se agarró Se agarró La violencia Nah, ya ¿Y cómo lo va a matar? Nah, es un level 1 Ya podréis Abusones Hay que aprovecharme Hay que aprovecharme Y se quedan todo el loro Luego... Luego... Descrito de los españoles Bonificación de movimiento y más velocidad Perdería evasión de grupo No, pero si tienes algo mejor, mejor no El mío me da talento, ¿no? Nada Listo, nos llegamos del día, ¿no? Claro Es el lagarto de abajo, ¿qué es? Un kobold Si llega, si llega, si Listo Listo, vamos a minimar, morra Igual no encontramos los suministros perdidos O sea, hay que tocar acá Acá también hay algo Y... Acá también hay algo secreto Bueno, igual ya estamos curados Podríamos... Ir... Por otro soldado Y ya se viene el otro caos Hemos pasado de no tener caos en toda la barra A tener dos Y uno allá adentro ¿Por qué entramos y nos da experiencia? Estaba raro eso ¿Alguien tenía ganzúa? ¿Viste el cofre y ya? Yo no tengo herramientas ¿Se viene mi primer mímico? Ah, ¿y eso? ¿Por qué? Te subía al 5 Podíamos abrir el cofre Y se perdió No... No había nada No... No, o sea, no lo pudimos abrir Porque no teníamos con qué abrirlo Ah, la verde Ay, casi te robo el oro Casi me robo el oro ¿Qué estás atacando a mí? ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Eh, buena animada, buena animada Ahí está Hay tu doble ataque para que mates a dos Tú 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 Buena Con los gustos Yo creo que los matan a los dos Se logra ¿Te quedaste con el... El de agua? Sí, me quedo con el de agua Está bien Al final no le hicieron daño La rata murió ¿Por qué les dio experiencia a ustedes de Amino? ¿Que no ataque? Mmm... Kappa Por eso, no sé, está raro No, no te debió dar Bien, otra vez Tienes la barrita de nivel un poco subida Yo creo que sí te dio Ah, subiste niveles, ¿verdad? Claro, antes Con la inspiración del cofre Ah, eso era Eso era Le inspire después del cofre Y subió Robó ¿Me robó el oro? No me robó No No uso el ataque de robar Muy buen focus Me viene atacando a mí Más focus Ah, no No me animó 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 Dale Lo bueno es que no tienes que darle Perfecto para poder hacer Uff No, ratita Ahí roba, ahí roba, ahí roba Oh Nada, ahí sí Una puñalada eres Mazmorra, fácil y tal Es un mazmorra a nivel chiquito, eh Se nota ahí la diferencia Sí, da un poquito experiencia al momento Pero ¿cómo das cinco experiencias de subirla? Otro más Maduro del maduro A ver Ya se acaba A ver si nos baja el caos esto Sería bien Sería bueno Vibro de Saber Dos de Saber Diecisiete tengo ya Tres evasión Inmude a las maldiciones o más evasión Más evasión Más evasión Y a su vara La vara del Vendetta Pero quitan menos Sí, no, no me la voy a tirar Pero, ¿esa es para curar a todos o no? No, esa es la de nudos Esa no cura La de rampa con no cura ¿Alguien le sirven estas botas? A mí no Creo que a mí Porque de hecho creo que... Ah, no... No, no me sirven Son mejores las que tienen A ver, me dan inteligencia Pero... Prefiero lo que tengo Ok Una de inmunidad total Hey, ¿qué pasa, Pau? Muy buenas, tío Se viene otro caos Tengo miedo Esto no baja el caos Nunca en ninguna partida He tenido dos de caos Siempre lo hemos limpiado antes Y aquí vamos a meter tres Se les da más vida a los bichos Así que aparezcan cosas ahí Eh, ¿a dónde voy? Pues vamos nomás a pegarle al bicho ese del caos Para que baje... Oh, sí No hay otro Ahí aparecen cuatro marcadores de nuevo Ah, ¿cuál que no lo veo? No veo la marca Ah, ese, vale A la izquierda Pues... Podría investigar también lo de la derecha A ver qué es ¿Cuál? Ahí está ¿Muelle? Ah, lo de aquí abajo ¿Va a ser oro o va a ser? Se quiere matar, Vendetta Tengo ganas de sangre Lóminas, Lóminas Muere, puto Igual el gomo ya está por subir Ola Ojo, eh... Se me ha caído en el pecho Se me ha caído en el pecho Su flecha ahí clavada Bueno Buah, al final me va a costar esto Bien, bien El esquivo, el esquivo Y tengo otro en la rodilla, tú Estoy en la mierda Nooo No la mierda Listo, buena, buena Se viene igual el... Plaga No solamente es una, son las dos Cuidado cuando pises eso ¿Qué haces exactamente eso? Son efectos aleatorios Ajá Ah, voy a probar Yo pensé que iba a ir por acá abajo Por el bosque No deja No me deja No deja No me deja No me deja No me deja Si acabo mal Pues voy a la tosti ahora Y me curo un poco Con las guarrillas O... O Bartón también Sí Sí, o Bartón está más cerca O sea, más cerca Podríamos comprar un barquito Y ir a por ese tesoro flotante también Claro, a veces será un cracker Podríamos ir por mar La verdad es que no es mala idea Dígame, señor Pablo Vamos a ir más rápido Y vamos a ir juntos de una Sí, vale, está bien Es muy buena idea A ver qué tiene el cofre Yo tengo el dineros Vendete su turno Ah, coño Oh, what the fuck Vale, vamos a checarnos esto Inmune Inmune Ah, weee Laguna hechizante El tepe Ah, inmune y maldición Por eso A todos inmune el vendeta Hay tres cosas aquí más Que limpio camina Sí, podría caminar Sí, revisa nomás, revisa nomás Eso es para portarlo a otro lugar Es que no me dejaba sino Ojo Suministros perdidos Eh, aquí está Vale lo que estamos buscando Menos 21 rondas O sea, teníamos que haberlo hecho hace 21 rondas Verdad Le manda al bonito día, tío A ver, está bien Seguimos fallando esos móviles Casi, casi Si fuera un lindo día Si fuera un lindo día Pero no Y esos suministros perdidos ¿Qué pasó? Pues que no nos paró encima de los menores Hoy día vendeta y nos cae plaga, madre Uff Vale, ¿vas a mirar este último cuadrado o no hay nada? Alabado sea Espero que todavía esté frío Lo sirve Lo sirve Lo sirve Un contenedor con varias botellas de hidromiel templado El Sigpa caí todo caliente Te han pagado, te han pagado Aquí tienes algo por las molestias Un Morral Vale, había gastado el mío, así que bien Y ya está Bueno, para el Morral que había gastado Creo que volver aquí no fue buena idea No Bueno, tenemos el tepe No hay tepe, ah Y ahora me recogéis con el barco Así que está bien Espera, espera, ¿cuánto? Espera, mira más ¿Cómo? ¿Cuánto? 40 la balsa, que tiene como 3 de vida Y 90 el barco pesquero 40, vamos con eso ¿Qué? ¿Dónde estamos más? Vamos, Kraken Confío en el Kraken Aquí se acaba la run La anterior vez el Kraken les pegó duro, ¿no? Kraken con dos caos Ojo, y yo No llego al barco No llego al tesoro No lo recogió el Vendetta Ah, ya se olvidó andamí otra vez No Que raro Todo raro El bufón real ha despertado Está lejísimos Todas las tiradas de ranura se manipulan Chicatrol, ¿what? G puto G O sea Tengo miedo Me imagino que Fallamos Fallos inmediatos ¿Qué? Está fuerte Eh, tiene pinta de... Tiene muy mala pinta Aquí parece la... Ya tenemos dos, cabrón Eh, ahora sí que estoy en el barco Sí, pues te acabo de recoger No, me lo mal se acordó de mí Ahora, darte un poquito porque te recogí ¿Recoger o irse? Recoger Ahí sale Kraken ¿What? Ah, salió un monstruo Dinero Está el Vendetta del agua ahí Basta, 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 basta Eh, descartar te lo doy a ti, ¿no? Ah, bueno Recogelo, recogelo Eh, espantabrujas Recogelo, recogelo Calma de agua, calma de grupo y limpieza Multiplicador de oro, catorce Equipar ¿Te vas a equipar? Sí Se ve buena eso Ok, ok Ah, pierdo una de concentración máxima, pero... Sí, equipar ¿Quieres el libro de agua o el libro de rayas? Eh... Ya Lo veremos qué tal Ok Tengo un talismán sagrado Y muero de todas las maldiciones No sé si... ¿Está? Y tengo un collar desgastado Pero es que no, eso sí lo descartaron Brisa poderosa ¿Y el Kraken? Eh, era broma, Kraken Eh, no quería perder Sale el Kraken, la concha, la lora Con dos de Kaos Con dos de Kaos ¡Ay! Inmuna A la verga ¿Qué hay que hacer? Sale el puto Kraken ¿Hay que pegarle? Hay que morir ya No, hay que correr Hay que correr No, no sirve de nada No se puede Hay que morir y ya Hay que morir y ya Eh... Vamos a intentar matarlo entonces Se acabó Ah, nos están manipulando las... Estamos muertos Sí, los éxitos Nos están manipulando las cosas Ay, no jodamos O sea que si vamos a fallar uno Puedo restaurar concentración de grupo Con este ukelele Está guapísimo Sí ¿Qué más tienes? Limpieza de grupo que era Con las maldiciones Calma de grupo Restaurar concentración en grupo Limpieza para curar Estados alterados Supongo Lo tengo Descarga de agua para mojar Y Melodía Que es un ataque estándar Y solo necesito dos cuadrados Así que voy a quitar bastante Yo estoy muy en el agua Acierta con dos cuadros El ukelel de este es buenísimo Muy bueno Un fallaso Un rebufón real, macho Eh, podemos matarlo, eh Aunque no tenemos curaciones Y nada, no podemos matarlo Tengo un huerto ¡Morimos! 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 Eka nos dañó la balsa Ah, nos rompió la balsa Ah, eh Voy a aparecer más cerca Ah, además aparecía aquí, cerquita Ah, estamos bien, ¿no? Estamos acá Nos avanzó un poquito Uy, podemos salir Está sumando el cabezón ahí Bueno, pues vamos nomás contra el Algen Pero en tierra Puto bufón Qué fastidio Se me han movido Os limpio todo el coso O vamos para la izquierda Eso es buena idea Pero Interrogación Vamos a la izquierda Lo que pueda No, Jax Ah, mira, ve 48 de experiencia Hay un héroe acá Acá no más Y hay un Prado con tréboles Aquí podríamos ganar la partida O perderla ¿Qué hace el Prado con tréboles? O perderla No sé qué hace el Prado con tréboles Ahora voy a echar un héroe Que viene el tercer carro Hostias Nunca había tenido dos K Y en esta partida voy a tener tres Hay una ciudad Parol Por eso lo he jugado una partida Vendetta He jugado tres Hasta la cuarta Tres a la cuenta A la cuenta Salvador He jugado tenisa Sí Eh, te quejarás Heee, gracias, gracias El gomo a cinco de flecha por ejemplo Es por el gomo, es por el gomo, bueno, a él le falta Mercado nocturno Lo que le le llevo es la polla Suena bien, se ve bien No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Pero sigue que no está manipulando el payaso eso Ojo Y sale malo Que trolleada Noo, y que te quito nada Saltó a tuna Oh, shit Uff, la concentración esa me tiene de puta madre. No llego. Hay que ser gilipollas, manso. Ah, Brisa, ¿te ha estado en la guarra? ¿Buen día? No, me venía muy bien recuperar la concentración. Es de noche, es de noche. Y con los... es verdad. Con los 48 me quedo cerca de subir al nivel 6. Verdad. Dejadme pasar primero al este y así os limpio la tierra caótica. Aquí abajo podemos conseguir para Chaos y Taka también. También. Claro, sale misión a nivel alto. Me toca la vendetta porque a mí me asaltaba el turno. Uh. ¡Estoy limpiando! ¿Estoy limpiando? Mira cómo limpio. ¿Ves? Está limpio. ¡Qué limone! ¡Qué limone todo! ¡Qué buena idea eso! Está buenísimo. Y ahora voy a limpiar hacia el falo de otra. Igual tenemos unos... Tanto el gomo y yo tenemos como unas cosas. Mira, te subí el nivel. Uh, buenísimo. Pero no hay que bajar, hay que ir aquí. ¿A dónde? Aquí, aquí. ¿Dónde está marcado? Ahí arriba. Aquí. Ahí tenemos que ir. Ah, caray. Por cumbas. Nivel 5. ¿Le damos? De una. Ya, de una ya. No, pero que cómprate unas barbas ahí abajo. Pásame la pasta. No sé si me da para todo. A ver. Vamos a darle, vamos a dar... Peligroso descenso al inframundo. Uh. Se llama Ira. Nivel 5. Llegué a Olmo de Fuego. 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 Reducir el caos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una. Ni me fijo en el otro, por si acaso. Es que nos llega el tercer caos en... en un turno. Mata a secuestro del caos. Ah, nivel 6. Ese campamento. Fua, hay que hacerlo. Es que tenemos tres caos antes. ¡Ah, no tengo oro! No me puedo curar de ánimo. Efe... Tercer caos. Bestia del caos liberada. What? 130... Bestia del caos, what? Farul está negado en caos. No, ya me acordé. GG. GG. Pero, ¿qué pasó? Oh, hay que ir a estas estatuas. Uff. Ese nada, nada, nada. Pero hay las estatuas para romper el caos de AEA. Si les doy. Menos... ¿Te quitó una pica? Si. ¿Qué era pica? Ni idea. ¿Un item que tenía? Ah, el arma. Pues él tenía el arma. Si, si que me la quitó, la verdad. El arma ese. ¿Más 3 de oro por allá? Ah, bueno. A ver qué cosa se hace. ¿Más 5 de oro está ganando? Ah, está veniendo. Está veniendo, está veniendo, está veniendo. Ah, mira el boss. Yo digo, ¿qué hace el Sevil ahí ganando oro? De la nada. Está activándose ahí los hacks. Los hacks, los hacks. Show me the money. Vale. Estoy rey. ¿A la catacumba o a la bestia? Yo digo al jefe. Yo, si me muevo, seguramente me saldrá algo raro. Yo diría de... No, pues ya es el jefe. Limpiar caos. Directo al jefe. Aquí. Hay que limpiar caos. Ese, ese nos limpia caos. El señor de la muerte. Y la catacumba va a hacer pelear con hartos bichos y luego un jefe. Por el jefe directamente. Y es con triple caos. Ah, pero no llegamos al jefe todos. No. Metemos a la catacumba, nos salimos. No, mentira, no hay mano. Catacumba nada más. Que va a morir en la catacumba. Vamos. Que morir luchando. ¿Con triple caos? ¿O qué? El Seville está vendiendo su cuerpo, dice. Así edito menos para YouTube. Ha salido un pixi de estos de perfect. Y ustedes me han troleado, ¿no? Protegiendo los tres. Ah, valimos. Hay que hacer un daño en área y ya se desprotegen. Sí, y la pixi es con daño perfecto. No hay que hacer ahí. ¿A quién tiene ustedes daño en área? ¿Cómo? ¿A quién le doy? Yo tengo. Oh, tenía. Con el ukelele creo que sigo teniendo. Pero no estoy seguro. Al vendetta le doy algo. Decidan ahorita. Ah, vendetta. Yo no lo sé, así que dale a... El primero que dijo ya le di. No, pues ya no tengo daño en área. Era con el otro arma. Algo harás. Algo harás. No sé. No, ya no creo. No sé. No tiene concentración. No. No tengo nada más. No sé. Puedo cambiar de arma y luego limpiarles. Mmm. Puede ser. Podrías atacar también. No sé. Tú ves. A ver, callado de cristal. El callado de cristal es puta mierda, al final. No sé. Eh, no me deja... Oh, sí. Y el libro de agua Eso fue lo que te quitó Aquí me faltan armas Me falta el libro de agua Me falta Y le hicieron a Vendetta Me quitaron el puto libro de agua Y me han quitado Otro arma que tenía para jugar Me han quitado también Mira, me ha quitado esto Me han quitado el puto libro de agua El ukelele es muy bueno Pero no tiene daño en área Uy, pega fuerte este güey Vale Ahora Bueno, vale Sirve Sirve, sirve Brujo, brujo fiero En Gandalf ¿Bufo en real? ¿Qué hijo de puta el bufón real? Oye, con ese no vamos a poder matar al hada Eh, no, es que es softlock esto, ¿verdad? Es verdad Y de paso como ha sido, nada No siempre sale, no siempre sale Es softlock, sí, no siempre sale Pero dificulta un montón más ¿Qué? ¿Qué? Te aguanto el daño Porque tiene daño Eh, escudo mágico Tiene escudo mágico de 10 Y le pegaste Me morí En el pozo Pues, valimos Del medio, ¿no? ¿Te puedo, te puedo revivir ahora? Sí Ya Pero pierdes tu turno Sí, tal vez Convena que los pegue Podrías curarte o algo Y luego revivir Es que tampoco puedo hacer gran cosa O sea, si pego yo no voy a hacer mucho Y si revivo a Seville Se va a morir al siguiente turno Y no vamos a hacer mucho Es verdad, es verdad El único útil aquí es gomo Puedo pegar y revivir Cuando haya menos peligro Verdad, verdad, verdad Perfecto Creo muy bien Puedo matar al del centro Y luego revivir a Seville Ha fallado Tú mata al brujo si puedes Feliz Feliz Igual estás electrocutado Vamos, ojito Si una ranura se te va a fallar Prendido Prendido Vale, eso lo limpie ya Eso lo limpie ya ahora No, 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 no Me quitó el turno al confundirme Lo mató Me quitó el turno al confundirme Me tocaba a mí Te escuchó la estrategia y dijo No, aquí no Aquí no, mi siela Pero reviveme a mí Que soy el que tiene daño Ah, bueno ¿Ese build también? No, soy yo El que lo revive por la evasión Yo sé que va a evadir Y puedo aguantar un poco Esa, eh Vale, por suerte No habíamos gastado corazones hasta ahora Es verdad No habíamos muerto ni una sola vez Nos rompieron los santuarios De gratis No, me debilitaron el daño Y me morí inmediatamente 25 me ha quitado Vamos a morir aquí Ya queríamos Es que con 3k, tío ¿Para qué no me lo tenemos aquí? Daba igual a donde vayamos Estaba jodidísimo La verdad que sí La hemos sinteado muy fuerte ahora Ah, aleluya Me quitaron la evasión al pobre Oye, yo con tanta evasión Debería esquivar más Esquivo muy poco Justicia Buena, buena Mi cadáver se enfría Justo dije, ¿no? Ya lo protegí Vuelvo a la vida ¿Qué hubo, Waze? A la mierda Deja de puta Fuera Eso Te lo he escuchado ¿Me estás escuchando? ¿Qué está pasando? No No Qué robo Qué robo Qué robo Qué pedazo de robo Ah, la mierda Qué pedazo de robo Ya, no hay como reír Qué pedazo de robo Espérate que me mate Ah, te he debilitado No, tipo No esperaba que me mate Justo lo que necesitaba Eh, ya que estamos Me chuto Todas las hierbas Y tal Digo yo Ah, más cositas Ah Ahora Vamos con Eh, la Pixie tiene escudo Y yo ataque la evitada Así que aunque quisiera pegarla Ah, no ha tenido el grandote Si logran Y luego hago Pixie A lograrlo Sí No hay otra Justicia Y este es el primero Habilidad de grupo, ¿no? Digo de tu personaje Sí, habilidad de leñador Y este es recién la primera batalla Faltan cuántas Veinte más Yo quería decir eso Si lo lograban De aquí no salimos De aquí no salimos Yo quería decir eso Si lo lograban vencer ¿Pueden poner Campamento? No, no se puede, ¿no? Suele Suelen salir para poner Campamento, sí Pero al final del Piso Antes de bajar Otro piso Vamos Uff ¿Qué? No está mal Si no tuviera la escuda Lo hubiera matado ¿Qué le hicieron? ¡Bufón de mierda! Que robo otra vez Es que el bufón El bufón El bufón Puto bufón Bueno, iba a pelear igual ¿Se va a poner Skull? No, bloqueado Toma ahí Tiene su propio bufón No No, joder Me ha fallado el cerebro Me ha fallado el bíceps ¿Y no puedes tirarle agua? Agua No, no tengo el libro de agua Ah, verdad Ya lo perdieron Claro, me lo robaron Con la mierda esa Verdad, verdad, verdad Y ahora sale BPP Me cago en tu puta madre Un buen momento ya Eh, vaya Un poquito Aquí no mi cielo Te he dicho No, vale Eh, vale Uno de vida Como todo Eso no Aquí te he dicho Yo confío Especorar Eso Justicia 35, perdida el level up Uff Segura Eh, a mi el level up Me... Pues mira, esto para mí Que el Seville está muerto Eh, armadura permanente Uff Nada Nada, nada Para que lo uses tú No, no, úsalo, úsalo Yo tengo 14 Tú tienes 5 Segura Ya tengo 14 ¿Tiene que minimaxear al gomo? Sí, nada Era Lastrat Lastrat Algo más Ah, pero no funcionó No, entonces No lo usaste, lo tiraste Ay, me hubiese pasado una hierba Y me curado Qué huevado ¿Ves? Ay, mira, y la tienda Oh Eh, te paso la tienda La hierba Pásame unas barbas Tengo dos Te paso una Y ahora compro más Y veo Puedes comprar dos barbas Justo te alcanza para las dos barbas ¿Y en qué le di todo el dinero a Vendetta, mira? Justo Pídate una galleta Y ya una... algo, ¿no? Ah, no, tienes cero Ok Te paso otra Mira, mierda, me curo, ¿no? Con la pipa de nivel 1 Con la pipa 1 Eh, igual si te curaba yo con la... con la para en... Espera, espera, si te curo yo con la para en nudos Quizá Y me cura a mí también Claro Bueno, podría ser Eh, vale Entonces para en nudos Equipar ¿Y por qué no me ha dejado la curación en el área? Es después de... No me ha dejado hacer curación en el área Ah, porque eso es en combate, entonces No, era fuera También dejaba fuera ¿Puedo? Sí Me ha dejado Ah, mierda Pues ahora tengo un arma de mierda que paga No sé No sé No, ese no sirve Fuck Ah, igual no vamos a durar más allá del siguiente combate Vamos, vamos ¿A qué hora me deja? Vas a ver Sonación de grupo Ahora sí que me deja Ah, sí, se podía Era después de la tienda Ah, vale Eh, ¿dónde está mi puto... Eh, no, jodas Aquí Eh, ¿dónde está mi puto libro? Joder Joder, tengo tanta mierda en el inventario Aquí, googlele Vale La ira de Liam Naughton, 60 Eh, no le meto nada a nadie Tienen escudo mágico todos Sí, esto es para mí Bueno, sí Lo hemos esquivado todo Te puedo potenciar... Para buffear y cosas así Algo, ¿sí? Eh, vale Yo voy a hacer un... Eh... Ah, pero tienen 8 y 5 Tampoco es que no les quitan nada Los puedes hacer hasta 15 de daño Si es bien Toma eso Te puedo restaurar 2 de concentración por turno Así que gasta todo lo que quieras De hecho, gástalo todo Todo el rato Es buen combo, es Para meter daño en área todo el rato O sea, gasta 2 por turno que te lo renovaba Y tú metes todo el daño en área Acepto que no va a jugar Fuuuuck Atacaa Tiene defensa pero tampoco es tan alta Sí, pero yo tampoco lo voy a matar Vale, el cadáver es el que tiene menos defensa Algo, algo puedes hacer Joder, a este supongo Yo confío, hermano Yo confío Si es que el ukeler es la polla Porque solo necesita dos éxitos Para meter perfecto Está mojado la ira de Nauten Ahora Ya no tengo mojar en área Ahora solo tengo mojar un interjet Justicia, vamos Eso es, no está lo todo No sé si es renovarte o matarlo Creo que lo voy a matar Sí, se puede Sí, se tiene que quitarle 14 ¿12? O sea, mete mucho el ukelerle Hasta luego Ah, Dios ¡Noooo! ¡Belleza! Ah, vale, bailo De una la curazao De una, de una Tienes ahí esa hidromiel Que te hace inmune por un ataque Ay, falla ¿Era que utilices con su tracción? Inmune Menos mal que soy inmune a todo Estaba vomitando agua ¡Belleza! ¿Te imaginas que sobrevivimos a esta cueva? ¿No jodas? Nada, lo estoy viendo posible No sé por qué Ya no me caen por las cienes No, ya no lo veo posible Ya la mufamos La mufa La mufa Instantánea, la mufa Ok, ok 43 tiene Y este No, ya no Puto, muere Dos ataques más Se aguanta Uy, uy, uy Dos ataques más ¿Ufas? ¿Ufas? Nooo, como que a uno ¿Cómo? Que terror Y me matará Y me matará ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo? A un HP se ha quedado Y me mata ¿Lo mata el gomo? ¿Lo mata el gomo? No Lo esquio, lo esquio Lo esquio, hay venena Si pierdes Todo esto es tu culpa Y puedes, porque Tienes que carrear A cinco de vida te hacen la mambo rentra Venga Toma Nada, eres como Messi Eres como Messi ¿Cuántas copas tiene solo la última? Ah, hay resistencia en grupo Mira, si aguantaba en esa Si se podía, porque Va a dejar dormir la siguiente Resistencia en grupo Y el grupo eres tú Nada más Ya está, lo pasamos ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Se acabó, se acabó ¿Qué crees? Fue gracias al esfuerzo de todos Ah, y tres del libro Bueno, por lo menos Está bien, para terminar de palmar está bien Así me compro al vagabundo Y eso Triple vagabundo no se lo abre No se lo abre A buenas horas Y ahora Y ahora Menos tres de caos Reindicándonos la partida ¿Menos cero de caos? ¿Menos cero? No No, no ha bajado el caos Y llega el cuarto caos ¿Qué pasa con el cuarto caos? Quiero verlo Quiero verlo ¿Pasamos el turno todo el rato? Lo de la mesa de caos Daño What? What? Daño 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 de caos Menos diez Daño de caos Menos diez What? Se muere No puedo llegar Se murió en las puertas Loco Buena forma de acabar la partida Así son las partidas Que yo recuerdo Les hago demasiado bien La partida que he jugado Se murió de sida Dice Pau Tutorial Yo fui Si Tutorial Nooo Es todo bien Estuvo bien Para Hasta guapo Hasta divertido Falle por una hora Yo dije que íbamos a durar dos horas ¿A que duramos tres? Si Casi tres 2.25 Está bien Pues íbamos Teníamos un inicio Buenísimo Del otro stream Lo dejamos muy bien Era que no nos vayamos A la derecha Ahí hemos fallado Hemos perdido todo El crack Y demás Un montón de El crack Nos faltó Más misiones Para reducir caos Y un montón de cosas Bullshit De golpe Una detrás de otra Es verdad Pero estábamos teniendo Buenos combos Igual Más o menos La estrategia que teníamos Estaba muy rota Lo de acelerar Y frenar Y demás Si Bueno Ojalá otro día Podamos Organizarnos ahí bien Para la próxima Para la próxima Uff Bueno jóvenes Gracias por participar Bueno gente Espero que tengan Excelente noche Adiós Hasta luego Chau chau 6 7 8 Compost gemeinsam Ojalá otro día Fue Dos Chau chau Cuiju 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 Gracias por ver el video.